Vale, compartiendo, perfecto, ahí ya se ve, y déjenme reviso las notas, yo creo que comencemos con, hagamos un ejercicio de preprocesadores con PUC, SAS y Bootstrap, metamos estos tres en una sola cochada, y hacemos un ejercicio de consola con NPM, bueno, que sea básico. Vale, hagámosle y hacemos un ejercicio sencillo, configurando NPM, configurando GIF, configurando SAS y PUC, todo en un solo lugar como nos va, bueno, si funciona, ¿no? Bueno, vamos a ver, entonces, a ver, por donde comenzamos, pues, generemos una carpeta, por aquí, le va a colocar, ay, venga, ¿y esto qué? Este muñequito que hace ahí, no señor, sáquese, a ver, un momentito, pongamos ese fundito de siempre, y con eso, listo, bueno, cuando vayan a iniciar proyectos, sobre todo con NPM, es bueno, minúsculas, sin espacios, sin números, en fin, le voy a colocar aquí, proyecto en vivo, le voy a poner a esto, bueno, entonces, ya habíamos dicho previamente, que la idea, cuando uno inicia un proyecto, es que utilice algún control de versiones, ¿sí o no? Y pues, para nuestro caso, sería Git, entonces, voy a abrir esto con Code, Vamos a ver, listo, y entonces, voy a abrir Terminal, perfecto, y ahí estamos, estoy en la carpeta, proyecto en vivo, ahí voy, entonces, iniciamos el proyecto, Git Init, ¿cierto? Porque necesito hacerle control de versiones, y me dice, listo, ya, obviamente, él aquí me creó, un archivo .git, y, bueno, además, un archivo, una carpeta, y aquí, internamente, tiene toda la información, que él necesita, para hacer el control de versiones, esto, normalmente, está oculto, ahorita, no es mi problema, ya sé que, ya inicié un proyecto, ¿ok? Ahora, como vamos a utilizar Node, como gestor de paquetes, entonces, necesitamos, inicializar el proyecto, ya sabemos, que si yo arranco aquí, directamente, o no, vamos, con esta consola, está acá, si yo digo, ok, npm, y lo dejo sin el, menos Y, pues, me va a preguntar cosas, ¿no? Recuerden que, finalmente, esto, lo pueden hacer a mano, o pueden, eh, dejar que el sistema se encargue del todo, ¿sí? Si yo comienzo así, simplemente, va a decir, ok, eh, nombre el paquete, proyecto en vivo, mírenlo, aquí está. Entonces, yo diría, bueno, si doy Enter, me deja el nombre, pues, listo, Enter. Versión. Aquí, algo rápido. Realmente, hay mucha gente que comienza, versión 1, 2, 3, 4, póngale orden a la casa, listo. Tenemos tres números. El primero, para hacer cambios grandes, o sea, de la versión 1 a la 2, que sea un cambio importante. Luego, el punto, que puede ser funcionalidades, casi siempre. O sea, ya le adicioné tal cosa, ya le adicioné tal otra, en fin. Y el tercero, casi siempre son correcciones de errores. Por ahora, vamos a iniciar con versión 1.0.0. Aunque no, no, no creo que alcancemos a ver el manejo de control de, de versiones en NPM, pero, pues, ahí les cuento dónde es, dónde es, ¿no? Descripción. Podemos colocar una descripción. Ustedes pueden escribir ahí. Voy a dar Enter. Me está diciendo que cuál es el archivo por defecto. ¿Cuál es el archivo de entrada? O sea, todo proyecto va a tener algún archivo de entrada, sin importar cuántas páginas tenga. Puede ser el index. Y como por defecto él me dice, estamos trabajando con NPM, lo más seguro es que usted trabaje con JavaScript, pues, él me dice index.tal. Pero, pues, yo lo podría cambiar. Yo le podría decir, no, es realmente index.html, es lo que yo quiero. Luego me vienen los comandos que yo voy a organizar, ¿listo? A veces esos comandos de, de, de Pug, de SAS, de todo eso, son muy canzones. Entonces, uno podría colocar aquí algunos comandos. Sin embargo, le voy a decir aceptar. Y me dice, si usted tiene un repositorio acá, dígame cuál es. Entonces, podríamos hacerlo o no. Esto es para las palabras claves. Entonces, cómo me van a buscar mi proyecto en NPM, si es que lo registro o no. El autor. Y previamente, si ustedes han hecho un NPM config y del autor y del correo, por ejemplo, aquí ya esto se llenaría por defecto. Y luego viene la licencia de su proyecto. Si me dice, esto está bien, sí. Listo. Crea. ¿Vale? Y me crea el famoso package.json, que era lo que les decía. Esto fue lo que contestamos. No pasa nada si usted ya lo inició y ahora usted llega y dice, descripción. Esto es un proyecto en vivo usando NPM. ¿Qué más dijimos que vamos a estar? Pug, Bootstrap y SAS para configurar, por ejemplo. O sea, aquí estamos utilizando una, dos, tres, cuatro, como cinco tecnologías. Reitero, estos son los scripts que uno puede preconfigurar. Ahorita vamos a ver de pronto algún ejemplo con eso. Y el autor, pues nada, yotas, pelotas. Yo puedo decir Edison, Monsalve, patata. Listo. Simplemente este es el archivo, la bitácora. Ok. Ay, sáquese de aquí. Vamos con este. La bitácora que yo quiero que lleve el control de todo lo que yo voy a instalar. Hay algunos paquetes que los instalaríamos en modo de desarrollo. Hay otros que sí quiero que se incluyan en el proceso. ¿En dónde está la diferencia? Cuando yo digo, por ejemplo, NPM install, no sé, mi paquete. Mi paquete. Mi paquete. Ustedes van a ver que tiene a veces una menos G. Eso significa que es global. Puede ser, por ejemplo, para las líneas de consola, bien sea de SAS, de Pug, de todo eso. Yo ya los he instalado previamente en mi máquina. Entonces, ahorita voy a utilizar algunos de ellos así. Pero si yo quiero que se instale algo para la versión de desarrollo, pues podríamos decir menos DEF. En fin, digamos que eso depende. Y parte de eso, pues debería dármelo en la documentación. Listo. Finalmente, este es el señor que se va a encargar de esto. Listo. Creo que hasta aquí estamos como claros. Por ejemplo, cuando estoy diciendo que voy a utilizar Booster, pues uno normalmente vendría por aquí, vendría a Booster. Booster y se va a la primera parte. A ver, por aquí en algún lado debería decirme que podemos hacerlo con NPM. Y si no debe ser NPM, instalar Booster y ya está. Con Webpack o con Parcel, que estos me sirven para empaquetar posteriormente. Miremos a ver qué tengo yo acá un segundo. Porque si voy a utilizar SAS de pronto me diga que haga algo raro. No. No. Listo. Entonces, nada. Vamos a instalar Booster, a lo maldita sea. Instalar Booster. Así, lo voy a instalar simplemente. Tengan en cuenta que acá todavía no tengo archivo, no tengo nada. Listo. Le voy a dar Enter. Y él va, revisa, si conoce el paquete. Y si lo tiene, pues me lo instala. Me dice, ok, he adicionado dos paquetes. Usted está auditando tantos. Tiene dos paquetes que está corriendo. En este momento tiene cero vulnerabilidades con lo que instaló. Y ya terminó. Ahora, deje abierto este archivo paquetes.jason para que vean que él ya está haciendo su trabajo. Bueno, está diciendo, viejito, este proyecto tiene esta dependencia y debería instalar siempre Booster. La versión 5.3. Este caret, este señor que está acá. Básicamente es para decirle, si usted dos años y medio después decide instalar este proyecto, le voy a instalar de 5.3 hacia arriba. Eso significa este caret. En lo personal, yo suelo quitarlo, pero porque son temas de seguridad. Es decir, si yo ya sé que este proyecto está para esta versión, pues lo dejo así. Es para esta versión. Bueno, el día que lo vaya a actualizar, pues le digo que me lo instale y ya está. Pero, pero ese caret significa simplemente si encuentra una versión superior, me la va a instalar. Recientemente, por ejemplo, hay un paquete que se usa mucho, que es el de Colors, que dio problemas, corrompieron el código y habían cientos de paquetes que dependían de ese señor. Y entonces, pumba, se han ido al piso. Pero bueno, básicamente es eso. O sea, que si yo quisiera retirarlo, también lo puedo retirar. Hay comandos, así como está el install, está el install, sí, y ya está. Sobre este lado, él ya, yo les contaba, él tiene una carpetita que se encarga de llevar todas las librerías que ustedes estén usando. Acá me aparece Bootstrap, pero como Bootstrap también depende de otro paquete llamado Popper, pues de una vez me lo instala ahí. Aquí, todos estos son archivos de cada paquete. Ahorita esto no es mi problema, así que simplemente yo ya sé que está ahí. Ok, y los otros archivos simplemente es para poder tener el control interno de eso. Por ejemplo, con Bootstrap, le dicen, ok, este es su proyecto en vivo. Perdón, aquí la bitácora de Popper es esta, es bla, 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 datos. Estos son los de Bootstrap, por aquí tienen algunas cosas con licencia y me está diciendo que este señor depende de Popper. Vale, o sea que simplemente estos archivos son bitáculas. Bien, ¿para qué me sirve ese archivo de bitácora? Después de que alguien, bueno, vamos a mostrarlo así, vamos a explicarlo con grafiquitos que así es que es bacana. Es decir que no, y digamos que voy a colocar por acá un paquete. Esta es su aplicación. Su aplicación, digamos que pesa, no sé, una mega, lo que sea, pesa una mega. Resulta que usted previamente utilizó una librería, una librería uno, que sea del tipo que sea, no me importa. Bueno, cuando usted necesite otra librería, pues finalmente esto queda dentro de algún sitio. Y ese sitio es mi famoso Not Audious. ¿Ok? Bueno, cuando usted vaya a descargar la aplicación, la idea es que usted descarga esto. Este, este que es el propio, su aplicación, pero para qué voy a decirle que me, que descargue todo esto, no es necesario. Adicionalmente, ¿qué pasa si esto tiene, no sé, voy a exagerar, 50 megas pesa y esto pesa 50 megas? Entonces, usted tendría que descargarse 101 megas para poder hacerlo, ¿no? Se descarga este, ¿sí? Y mediante un comando usted le va a decir, oiga, necesito arrancar todo eso. Entonces, cuando usted dice npm install solito, lo que le está diciendo a este comando es, oiga, este señor aquí tiene un package.json. Acá, package.json, que tiene un listado de librerías. Npm install, lo que hace es coger todo esto y descargárselo a su máquina y ya está. Ahora, ¿que terminó bajando las mismas megas? Sí, pero digamos que por lo menos cuando yo vaya a descargar su, su, su aplicación, si lo que me interesa ver es el código o algo así, pues con esta mega tengo. Entonces, por eso es importante este archivo, ¿vale? Y adicional por otra cantidad de cosas, pero bueno. Hasta ahora ya tengo como dependencia Buster. Podría, no sé si tengo SAS instalados. Sí, yo tengo SAS instalado aquí. Entonces, como tengo SAS instalado, yo no necesito realmente que venga dentro del proyecto. A menos que quiera asegurarme que simplemente esté dentro del proyecto. Entonces, en ese orden de ideas, a ver, SAS. Aquí está SAS como aplicación, como línea de comandos. Npm install, mírenlo. SAS, con la G para que sea como global, ¿no? O sea que, bueno, podríamos trabajar con ese npmg a nivel general y le decimos que me instale SAS. Bueno, hagámoslo. Voy a copiar ese comando que él tiene ahí y lo voy a ejecutar acá en mi consola de comandos. Aunque yo ya sé que lo tengo, pero bueno. ¿Qué pasa si ya lo tengo e igual lo mando? Pues se instala. Mírenlo. Ahí está. Ahora, como este es menos G, lo estoy instalando en mi máquina para usarlo donde yo quiera. Por eso no me actualizó la lista de dependencias. Si le hubiera dicho que esto, aquí hay dependencias que son para este, pues ahí sí. Me lo, me lo instalaría y me lo crearía acá también, ¿no? Eso ya depende de si lo necesita o no. Igual, por ejemplo, con PUC. PUC también podríamos instalar. Pero miremos a ver si, creo que la vez pasada utilicé PUC Client. A ver. PUC C-A-Like. Sí. Esto no es más que una consola en donde se encarga de trabajar con PUC. Y aquí están todos los parámetros para poder hacer todo esto. ¿Listo? Entonces, creo que con PUC estaría bien. Pero entendiendo que ya que la consola es la que me interesa, tendría que instalar la consola para no tenerlo dentro del paquete. Entonces, vendría aquí. PUC C-A-Like. Y aquí está. Y me dice, usted instálelo así. Miren que aquí lo estaríamos instalando. ¿Dónde? En el proyecto. Entonces, lo voy a copiar. Y vengo acá y le digo, listo. Instale a ver cómo nos va. Pasados unos segundos, y depende de qué tan grande es el paquete, él termina. Y aquí ya tengo PUC C-A-Like. Me dice que tengo dos vulnerabilidades en altas. Ahí es en donde está que no me gusta instalarlo dentro del paquete. Pero bueno, miren que teníamos dos carpetitas. Y ahora, para poder utilizar PUC, miren todo lo que me está instalando. Inclusive va a ver. Pero bueno, así es la vida. Esto es para poder que yo pueda trabajar, miren todo lo de PUC. Y yo no tenga que reinventar la rueda, que finalmente esa es la intención. A ver, Boost Track, PUC y SAS. Yo pensaría que por ahí. Vale. Voy a dejar en paz esto y voy a limpiar esto. En este momento, en mi repositorio. Yo ya tengo una cantidad de archivos creados, pero esto está gigante. Esto es, claro, pues va a coger todo eso de la carpeta Modules. No, yo realmente creo que he utilizado tres, cuatro archivos. El resto, todo esto es un archivo tanto de PUC como de Boost Track. Esto está muy grande. Entonces, uno lo que debería hacer es que aquí en la base del proyecto genere un archivito que vamos a utilizar para decirle a Git. Oiga, ignóreme algo. Lo voy a crear acá y se va a llamar punto git ignore. Listo. Git ignóreme esto. Básicamente es eso. Él ya me reconoce que esto es un archivo de Git y por este lado me está diciendo, ok, ¿qué es lo que quiere ignorar? Te lo voy a decir, ¿sabe qué? Hágame un favor. Esta carpeta, ignóremela. Y listo. O sea, que la próxima vez que yo vaya a mirar qué es lo que voy a subir al COVID, solamente va a tomar el Git. Ignora, obviamente, el Package JSON, el lock y este. Perfecto. Déjenme voy a deshabilitar esta extensión. En este momento no la necesito. No quiero que me haga ruido. Pero listo. Aquí está. Aquí son tres archivos y no he hecho más. Ahora sí, ya. Entonces, ya podríamos generar nuestro primer commit si quisiéramos. Pero pues esto todavía no le he hecho nada. Ahora, vamos a organizar la casa. Yo voy a utilizar mi propia carpeta. Esa carpeta casi siempre se va a llamar SRC o Source o Fuente. La Fuente. Y yo quiero que el código que le voy a entregar ya de salida al usuario, ay, carajo, sea la carpeta de distribución. Casi siempre se llama Dist. Incluso, depende si están trabajando, por ejemplo, con algunos otros entornos de trabajo. Muy probablemente cuando manden a empaquetar todo, se llame Build. Y pues, bueno, eso sería otra carpeta más. Pero por ahora creo que con esos dos. En este SRC, pues voy a meter mi CSS. Pues metería, por ejemplo, imágenes. En fin, si es que necesitara, pues para eso, creo que aquí no tendría mucho sentido. Sino más bien aquí en Dist, sí que tiene sentido que yo cree esto y que cree la carpeta de imágenes. Vale. ¿Cómo estamos? SRC y IMG. Este IMG. Vale, para afuera. Aquí dentro de SRC, pues uno le diría, oiga, carguese index.html. Comencemos despacito. Digamos, carguese index.html. Generemos el documento. Esto es, a ver. Se llamará proyecto en vivo. Y esta vaina funciona. Vale. Le diríamos, ábrete Sésamos. Y por acá, pues, a ver. Volvamos. Acá está. Listo. Entonces, ahí está. Ya esto lo sabemos. Lo hemos visto previamente. Si yo, a ver. Acá. Dejémoslo por ahí. Y este por acá. Esta vaina está ok. Y allá al otro lado funciona. Vamos bien. No ha pasado nada. Oiga, este dejembol en español, que es que no me gusta ser tan guache. Vale. Teóricamente. Si yo quisiera utilizar bootstrap. Tendría que decir, vaya y cárguelo desde Node. Modules. Y tráigame todo. ¿Sí? O sea. Si yo aquí meto esto en un container. Y esto lo meto en un rubber. Y esto sube para acá. Esto debería terminar centrado. Obviamente aquí todavía no. Me tocaría hacer VIP el vínculo. Me tocaría decirle. Venga, amigo. Devuélvase a la carpeta. Node modules. Por aquí en algún lado debería estar bootstrap. Por aquí está la carpeta list. Aquí está CSS. No, está largo. Y por aquí debería estar el punto min. Aquí está. Listo. Parece que sale. ¿Por qué sé que está tomándolo? Por el espacio que está ahí. Porque esto cambió. Ok. Vale. ¿Qué fue lo que yo instalé? Déjenme. Yo miro porque no me acuerdo. Sass todavía no. Y este bootstrap que yo instalé. A ver. ¿Qué tiene? Ah, tiene la carpeta CSS. Perfecto. Entonces, como yo lo que quiero es personalizar bootstrap. Lo voy a hacer como me dice bootstrap que lo haga. A través de Sass. Otro pretrocesor. Pues no pasa nada. Tendría que comenzar a buscar la instalación de Sass. Porque aquí no lo veo. ¿Sí? Entonces, aquí en SRC podríamos tener una carpeta Sass. ¿Sí o no? O más bien, Sass no. S-C-S-S. Yo sé que técnicamente pareciera igualito, pero no. Entonces, en esta carpeta es que yo debería escribir todo mi código Sass. Entonces, aquí vamos a colocarlo como estilos punto S-C-S-S, que es la forma. Y le diríamos, por ejemplo. ¿Qué importe? ¿Será que importamos todo? Bueno, vamos a hacer el arroba import. Creo que se llama aquí. Sí. Arroba import. Le voy a decir, venga, viejito. Resulta que necesito que me importe los estilos de Buston. Está aquí. Está por acá. Está en la carpeta Sass. Ay, ¿cuál era? ¿Cuál será? A ver. Debe ser este. Listo. Ahí simplemente estoy diciéndole a Sass. Primero, vaya y tráigame todo lo de Buston. Básicamente, eso es. Entonces, tendría que decirle a Sass para saber si está funcionando. Que me procese eso. Porque en este momento. Claro, este es mi índex. Esta ruta no me sirve. No quiero esto. Yo quiero que este índex, a ver, se vaya y lea un archivo que va a estar aquí. Aquí en este CSS. Es más, se va a llamar estilos.css. Ah, ya. Quiero que lea esto. En este momento está vacío. Entonces, este señor que está aquí, tendría que buscar, pues, la carpeta, como estoy acá en DIST, la carpeta CSS, estilos.css. Digamos que esa es la idea. En este momento eso debe estar totalmente. Sáquese que no. Tareas. No, estas tareas no. Aquí no está sirviendo. Es más, apliquemos una clase a esto para saber. Vamos a decir que es un text danger. Y con eso ustedes se aseguran, miren, esto no, todavía no está cargando porque está llamando a estilos. Estilos no existe. Y estoy determinando un archivo SASS que se supone que va a hacer eso. Yo les hablaba de los preprocesadores. Así como FUC se encarga de preprocesar HTML, pues, nos tocaría con SASS. Decirle, oiga, SASS, vaya, busque esas cosas que usted tiene por allá y revise a ver si eso está funcionando. Revíselo, mírelo. Y conviértame todo. ¿Ok? Entonces ya estos son comandos de SASS. Entonces normalmente uno diría, SASS, encárguese de coger todo lo que tengo en la carpeta de SRC. Y SRC, sí, estoy donde? Estoy en la raíz. Sí, vaya a la carpeta SRC, vaya a la carpeta SSSS, que es esta que está acá. Lea mi archivo que se llama estilos.css, ¿sí? Y lléveme todo a la carpeta dist.css y llámelo estilos.css. A darle ENTER. Y me dice, ya. Y yo diré, ah, bueno. Voy a venirme para acá. Si todavía esto, no, no. Ok. Vengo acá a este archivo. Y miren que mi archivo de estilos, el de acá, está ya trayendo todos los estilos de Bustra. Porque eso fue lo que yo hice allá. Y en total tengo 13.000 líneas. Pumba. 13.000. Eso es Bustra. O sea, ya tengo conectado este señor de acá y me está dando la salida aquí. Y este archivo es el mapa. Este mapa se utiliza para poder hacerle seguimiento más fácil. Le encantan los navegadores, bla, 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 bla. Pero con esto yo ya estoy trayendo los estilos. O sea, si yo digo, pongamos un background color, no sé, rose, rose brown. Aquí todavía no. ¿Por qué? Aquí yo dije que iba a manejar este index desde acá. Y debería estar metido acá. O sea, si yo pongo este index aquí en dist, en la carpeta dist. O sea, decirle que sí. Este ya debería tomar la ruta CSS y estilos. No creo que le haya caído mucha gracia, evidentemente. Así que voy a decirle que vuelva y abra. Con lo cual, listo. O sea, que ahora sí ya lo está leyendo. Vale. Pero entonces. ¿Qué voy a hacer aquí en mi source? Pues voy a escribir el PUC, que es el preprocesador. Y me faltaría decirle, oiga, venga, PUC. Usted va a coger esto y lo va a llevar para allá. En fin. Y el otro punto que estoy notando es que no me tomo esto. ¿Por qué? Porque me tocaría volver aquí y volver a decirle, oiga, otra vez. Vaya y haga su trabajo. Sí. Coja estilos.ssss y conviértalo en estilos.sss. Y ahí, ahora sí. Este es el color pecueca que estaba colocando yo acá. O sea, yo ya puedo escribir lo que yo necesito. Bien. Ya tengo. Paz. Estoy leyendo Bustop. Y está instalado. Listo. Yo no quiero tener que generar esto. Quiero encargarme desde PUC y hacer. Ah, bueno. Aquí hay otro tema. Y es que miren que cada vez que cambio, me tocaría todo el tiempo ejecutar esto. Yo les había contado que se podría simplemente decir, diciéndole. Quédese observando. Watch. Quédese observando. Y le voy a decir entonces. Quédese observando la carpeta tal. El archivo estilos.sss. Y llévenme la carpeta. Dice cds. Ta, ta, ta. Y sáquelo a estilos.sss. El momento en que le dé enter. Él me dice. Listo. Y se queda esperando. Acá. Sass está esperando. Está vigilando cualquier cambio. O sea, si yo vengo aquí. Y le dijera. Otra vez. Body. Y voy a hacer que. El background vuelva a cambiar. Vamos a decir. Aqua. Ahí ya debería. Y entonces miren que mientras yo lo escribí. Como tengo esto de autosalvar. Lo voy a quitar por ahora. Entonces. A medida que lo estaba escribiendo. Me dijo. Oiga. No le entiendo esto. ¿Por qué? Porque me lo estaba salvando. Y me estaba dando error. Cambio. Como ya lo terminé. Ahora sí ya lo puedo salvar. O sea. Salvarlo. Y él me dice. Listo. Ya. Está compilado. No era mi archivo de estilos. Para ver. Dónde está eso que yo coloqué. Recuerden que primero le dije. Que importara todo lo de. Bootstrap. Ergo. Por aquí al final. Aparece. Mi background. Ok. Está funcionando todo como muy bonito. Tengo miedo. Listo. Voy a quitar esto. Ahí vuelve otra vez. Ah no. Tengo que grabar. Ahí está. Y watch. El watch de SAS está trabajando. Listo. Puedo cerrar esto. Ya estoy tranquilo que SAS se va a quedar ahí. Pero entonces necesito otra consola. Miren. Pues nada. Abro otra consola. Yo ya sé que en esta. Tengo SAS corriendo. Y aquí puedo seguir trabajando. Es más. Yo normalmente. Hago esto. Esto es SAS. Y esto va a ser. No sé. Por ejemplo. PUC. ¿Vale? Y ahí le voy colocando nombrecitos. Para poder. Ayudarme un poco con eso. Yo creo que. Hagamos. Una prueba. Con un PUC. Aquí. En SRC. La vamos a decir. Index. Punto. PUC. Vale. Aquí ya. Tengo el icono del perrito. O sea. Este ya sabe. Que es lo que vamos a hacer. Dijimos. Un Doctype HTML. Ya está. Dijimos. Que necesito. Un HTML. Con un LANC. De español. Y eso. Debería ser todo. A ver. Con eso ya deberían. Funcionar. Pero entonces. No le puedo decir. PUC. Index. PUC. Porque me lo genera aquí mismo. Yo no quiero que. Me lo genere aquí mismo. Entonces. Yo creo que ya tendríamos. Dos comandos interesantes. Para mandar. Entonces hagamos algo. Dejemos esto en stand-by. Aquí en el Package.json. Les había hablado. De que aquí. Se colocaban los comandos. Que ustedes querían. Entonces yo podría decir. Pongámosle un nombre a esto. Sass. Vigile. Se me ocurre. No sé. Y me voy a venir acá. A Sass. Y voy a copiar. S. S. Con control. Se lo detengo. Va a copiar todo este código. Que está acá. Para no tener que estarlo escribiendo. Porque esto está en mi canción. Si mañana entro. Ya de pronto. No me acuerdo. Cómo tenía esto. Entonces lo que voy a hacer. Es simplemente decirle. Mire. Usted. Cuando yo le diga. NPM. Córrame un comando. Va a tomar. Este nombre. Y va a ejecutar. Lo que yo le haya puesto aquí. Lindo. El errorcito. As. Pero bueno. Casi quedó así. Entonces. La próxima vez. Ya no tengo que escribir todo esto. ¿Sí? Sino desde la consola. Le voy a decir. NPM. Grun. Corra. ¿Qué quiere correr? Sass. Vigile. Enter. Y entonces. Él va y revisa ya. Ja, ja, ja. Y. Pues debería. Debería. Encargarse de. Del proceso. Entonces. A ver. Chichichun. ¿Qué puedo estar. Haciendo mal. Aquí. Esta línea. Está bien. El sass. Vigile. No creo que le haya. Vamos a dejarlo todo así. Solamente como por molestar. Los dos puntos están bien. El sass. Ta, ta, ta. Ta, ta, ta. Ok. Pues vamos a intentarlo. Sass. Vigile. Y ojalá lo escriba mal. ¿Ya? Vamos a ver. Si no. Ta, ta, ta. Ay. Salvo. No. Chapeleota. Salve. Porque entonces. Listo. Y esto. Por si las moscas. Lo voy salvando. No vayas el diablo. Listo. Entonces claro. Me está diciendo. Oiga no. No sé. De qué está hablando. Ahora como. Ya lo guardé. Ya debería. Y me dice. Listo. Aquí ya está. ¿Qué es lo que está haciendo? Va y coge este. Este comando. Que está previamente determinado acá. Y lo ejecuta tal cual. Y ya está. Y se quedó esperando ahí. Entonces. Ahora que haga. El comando de PUC. Para poder mirar que. Lo tenga en esta carpeta. Y lo quiero mandar a dist. Y se quede. En modalidad watch. Pues de una vez que. Que nos quede listo. ¿Vale? Entonces. Estoy en la carpeta PUC. Estoy aquí. Sabía que ya. Ahí ya debería funcionar. PUC. Le vamos a decir. Oiga. Don PUC. Coja la carpeta SRC. Recuerden que estoy aquí. Desde la carpeta raíz. Por lo tanto. Le voy a decir. Coja la carpeta SRC. Todo lo que encuentre. ¿Sí? Y sáquelo. Este es el output. ¿De dónde saco estos comandos? Por el. Si el I que está acá. A ver. Vayámonos para acá. Y aquí está. Mira. O minúscula. Porque si lo pongo en O mayúscula. Es otra cosa. O lo escribo out. Es la. El directorio de salida. Es lo que estoy haciendo acá. Es decir. Entonces. Sáquemelo. ¿A dónde? Sáquemelo. A la carpeta. Dist. ¿Sí? Vale. Enter. Y me dice. Le renderice. En la carpeta. Dist. Un index. Punto html. Que es. Que tiene. El doctype. El html. Y estamos bien. A ver. Esto es para. Includes. Esto no tenía un pretty. Un. Algo que me lo deje más bonito. Ah. Sí señor. Listo. Vamos a hacer una cosa. Este mismo comando. Pero. Bonito. Ahí debería funcionar. Ah. Bueno. Miren. Ahí ya me lo comienza a dejar. Bien. Tagueado. Bien. Intentado. Ese. Comando. Menosp. Y me faltaría. Que se quede viendo. El. El watch. Menosp. Pero justo aquí no lo tengo. Yo sé que. Este lo debe tener. La clase pasada. Lo vimos. Si yo le digo. Menosp. W. Se debería quedar. Diviando. Sí. Y entonces se queda. Observando. Y renderizando. Bien. Como no quiero escribir. Ese comando. Tanto. Este es mi segundo comando. Este comando. Que tengo acá. Lo voy a copiar. Y en el package. Le voy a decir. Mire. Voy a poner una coma aquí. Y le voy a decir. PUC. Vigile. A decir. Cuando yo lo llame. Usted encárguese. De este pedacito. Ven. Porque yo les decía. Que. La primera vez. Lo escribo. Y después. Ya no me acuerdo. Ya. Después. Creo mi propio comando. Y ya está. Entonces. Si esto. Está bien. Vamos a decir aquí. Claire. Le podríamos decir. NPM. Córrame. Y sálvelo. Sálvelo. Y aquí. Sálvelo. Córrame. PUC. PUC. Vigile. Y ahí debería quedarse. Y se queda. Visualizando bien. O sea. Que ya tengo mis dos procesos. Que están corriendo por debajo. Escuchando todos los cambios. Que yo le vaya a hacer. O sea. Que de pronto necesito otra consola. Ahí está. Ahí está. Ya tengo tres consolas. Las estoy coleccionando. Listo. Sáquese. Ya no quiero volver a ver a este index.html. Ya sería cuestión solamente de trabajar a punta de PUC. Bueno. ¿Sabe que sí sería interesante? Vamos a abrir estos dos. Listo. Esto es lo que. Ese señor debería estar. Generando. ¿Cuándo? Cuando yo vaya grabando el archivo. Listo. Entonces. Dentro le voy a decir. Oiga. Necesito tabulación. Necesito un head. Dentro del head. Voy a colocar. Un título. PES. PUC. Ok. Al mismo nivel. Voy a colocar. Un meta. Vamos a colocar. La compatibilidad. Vamos a colocarla así. Este sí me gusta. Porque este es Internet Explorer. Listo. Vamos a ver. ¿Qué otra meta vamos a colocar? El UTF-8. Esto está grandísimo. Esto no me gusta. Si quiere déjelo así. Pero. Prefiero escribirlo. Charset. Igual. UTF-8. Vale. Voy a grabar. Y miren que al otro lado. Ya está. Aquí me está diciendo que. Ah. Porque no le he puesto un viewport. Y estos son meta etiquetas. Para saber que estamos siendo compatibles. Metámonos el viewport. Meta. Viewport. Ta, 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 ta. Con uno. Sí. Perfecto. Y con eso solucionamos. Yo pensaría que ya. Listo. Aquí se me termina el head. Así que comenzaríamos con un body. Voy a iniciar con un container. Aquí. Con un row. Yo sé que no me va a funcionar inicialmente. Porque no le he dicho dónde están los estilos. Y vamos a colocar un H1. Con un text danger. Podría ser. Hola. Desde. Ustrat. Con sales. Y book. Mejor dicho. Voy a guardar. Me genera mi pedacito. Vale. Ya me quitó el error del viewport. Y esto. Pues simplemente me está diciendo que. No debería estar especificado. Si no se necesita. Y este. Es el UTF-8. Pues que ya. Sabemos. ¿No? Es más. Lo que me está diciendo aquí es. Debería. Correrlo por aquí. Para que el resto funcione. Mejor. Pero bueno. No pasa nada. Es más. Pongamos este así. Y nos vamos organizando. Hagamos las cosas bien. Bien organizaditas. Vale. Aquí con eso. Ya. Listo. Este es mi test. Compu. ¿Cómo vamos acá? No hay nada. Bueno. Creo que ya cambió. Ok. Sí. Creo que se ha venido cambiando todo esto. Entonces. Hagamos algo. Entremos a Pug. Le decimos. Pare. Y vuelvo. Y le digo que inicie. Pare. Sí. Sí. Y vuelvo. A iniciar. Para que se me. Vayan actualizando. Pues sí. Las moscas. Y. Lo que tengo que lanzar es. Este. Listo. Este. Ya no. Ok. Todavía no hemos colocado la hoja de estilos. Entonces. A ver. Esto es un link. A la hoja de estilos. Que va a estar en css. Estilos. Css. Grabamos. Y aquí. Ya tenemos. Desde el container. Con un text primary. Vale. Ya con esto. Ya tengo Pug. Ya me genera el index. Ya se dieron cuenta. Allá al otro lado. Tengo estilos. Que los puedo modificar. Bueno. Hasta ahora. Lo estoy llamando. No estoy. Haciendo nada. Todavía. Más allá. Y. Yo creo que ya podríamos. Utilizar eso. Ok. Hasta aquí. Hay alguna pregunta. Cómo lo ven. Estoy hablando en chino. Está heavy. Es de orden. Es de orden. En marido. Ahí yo ya. Digamos que. Lo que he hecho. Es preconfigurar. Todo mi. Mi entorno de trabajo. Es básicamente. Lo que he hecho. Todavía. Aquí solamente. Estoy trayendo los estilos. Y puedo generar los estilos. Que necesite. Pero todavía. No he personalizado. Listo. Simplemente. Es amarrar. Esto como preprocesador. Esto como preprocesador. Y bingo. Ya tenemos dos preprocesadores. En uno solo. Con lo cual. Esto que les estaba hablando. Se cumple. Con Bustrad. Yo me perdí. Con la configuración. En torno. Con la terminal. Al principio. Simplemente. Lo único que hice. Fue. Inicial. Y ese proyectos. Y a partir de ahí. Comencé a utilizar cosas. Ojo. En la terminal. La van a necesitar mucho. O sea. Yo. De hecho. Puedo cerrar esta terminal. Acá. Y después. Cuando yo vuelva. Y la. La traiga. Pues él sigue. Funcionando. O sea. Ahí está. Si quiero. Ya no necesito esta. En fin. Este tipo de cosas. Ustedes la van a ver muchísimo. Y son procesos. Que se quedan. En un segundo plano. Haciendo tareas. Entonces. Por eso. Tengo dos acá. Y con la tercera. Por si necesito. Hacer alguna cosa adicional. Pero es. Ese es. En sí. El proceso. Ahora. Digamos que. Tengo una versión. Estable. Digamos que aquí. Yo digo. Oiga. Tiempo de cigarrillo. Me voy a echar un tinto. En fin. Simplemente. Lo que voy a hacer acá. Entonces. Es. Miremos. Cuáles son los archivos. Que yo he modificado. Estos dos archivos. No los modifique. Solamente salen. Producto de SAS. Vamos a colocarlo acá. Este index. Sale producto de PUC. Realmente. Yo estoy escribiendo. En estos dos. Entonces. Yo diría. Ok. Este es un buen momento. Digamos. Configuración. Básica. Iniciada. Con PUC. Con SAS. Y. Con. Bootstrap. Incluido. Sin personalizar. Como que muchos. Vamos a colocarle. Configuración básica. Iniciada. PUC. SAS. Listo. Listo. Tres caracteres más. Listo. Ahí está. Entonces. Yo les decía. La idea sería. Que si todo esto está. En crudo. Pues yo los pasara entonces. Al stage. El stage. Sí. El stage. Es esa parte intermedia. Dime Mario. Profe. Una pregunta. Así tal cual. Como está el proyecto. En git. Él me lo carga. Con todo paquetes. Y si yo lo clono. Por ejemplo. Él me va a correr tal cual. O sea. No queda muy pesado. O. O. Hace algo diferente. Hagamos esa prueba. Mira. Actualmente. Si yo le pregunto a git. Oiga. ¿Cómo está? Me está diciendo. Todavía no ha hecho commits. Usted está trabajando. En la rama. Master. No está haciendo. Seguimiento. De estos archivos. Mire. Que ya no me está metiendo. La carpeta. No. Modules. Tiene dos carpetas. Y tiene dos archivos. Todavía no tengo. Cambios. A nada. Comenzar a hacer clic. Sobre cada uno de ellos. Podría ser una opción. O simplemente. Podríamos hacerlo. Directamente. Desde consola. Da igual. El caso es. Los estoy adicionando. Al área de stage. Si. Ya los tengo listicos. Para la foto. Eh. No le. No le he definido bien. El. El final de línea. Me tocaría hacerlo. La configuración. Pero bueno. Eso es otra cosa. Pero aquí está. O sea. Que ya no es. En la parte de cambio. Ya no está. Ya está en el stage. Ya lo tengo listo. Ya podríamos decir. Hagamos un commit. Vamos a hacer un commit. Listo. Todavía. No ha salido de la máquina. Si. Pero como yo tengo esta máquina. Metida con. GitHub. Entonces. Yo podría publicar esta RAM. Hacer el famoso. Entonces. Le voy a decir. Si. Encárguese. Entonces. Me va a decir. En uno privado. En uno público. Hagámoslo en un público. Y. Ya lo está subiendo. Ahí está. Entonces. Se supone. Que aquí. Si yo entro. GitHub. En mi usuario. Mis repositorios. Vale. Este es mi proyecto. En vivo. Listo. Aquí ya está. Mi proyecto. Entonces. Voy a copiar la URL. Se las pego a ustedes. Ahí en el chat. Ok. Ok. Digamos que. Voy a cerrar esto. Y. Este proyecto en vivo. Lo voy a mandar a la papelera. Allá se fue. Ya. No lo tengo yo. Pero. Tenemos el repositorio. Entonces. Qué. Debería pasar. Primero. Qué fue lo que subió. Dist. Y dentro de la carpeta. Dist. Tiene un index. Y dentro de CSS. Tiene estilos. Ahí están todos los valores. Míbelos. Sí. Tal cual. Y en el SRC. Pues tiene. SSSS. Y el index. Eso es todo lo que tiene. No está la carpeta. Módulos. No está. Entonces. Uno. Debería decir. Bueno. Pero. Qué es lo que yo debería hacer. Pues entro acá. Y lo clono. Clonar lo implica. Quiero trabajar. A partir de. De este. Entonces no hay rollo. Simplemente. Podríamos. Copiar esto. Y. Si yo estoy en otra máquina. De hecho. Digamos que estoy en otra máquina. Que por eso fue que lo. Lo borré. Pues simplemente le digo. Git. Clon. Y él se encarga de descargar todo eso. Es más. Ustedes lo pueden hacer. Voy a abrir una consola. Aquí en la. En el escritorio. PowerShell. Más bien. Bien. Y así. Y así. A mí me toca pasarme a de. C. Porque. Tengo otra distribución. Diferente. Ahí estoy. Listo. Entonces. Ustedes. Qué. Deberían hacer. Deberían de. Decir. Si ya lo tienen instalado. Evidentemente. Sí. Git. Clon. Y le ponen la dirección. Enter. Qué hace él. Se conecta a internet. Miren. Descarga lo que necesita. Y acá ya me lo creo. Ahora. Tamaño. De mi carpeta. En este momento. 440 K. Ok. ¿Por qué está pesada? Si es que alguno me va a decir. Es que está muy pesada. Porque recuerden. Que aquí en. Diz. Tengo unos estilos. Que pesan sus. 280 K. Eso es Boostrad. Pero eso es todo. O sea. Ya recuperé mi archivo. Ahora. Eso. No es todo. Digamos. Entro a mi proyecto en vivo. Puedo abrir. Code. Listo. Pero. 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 Yo todavía no he instalado. El proyecto. Con NPM. Me explico. Acá les va a decir. Esta es su bitácora. Tienen estos scripts. Y estas dependencias. Si ustedes. Abren. Index. Book. Y hacen algún cambio. Pues todavía no. No. No va a pasar nada. Primero. Porque. Ni siquiera tienen instalada. La carpeta. Not. Modules. Entonces. ¿Qué deberíamos hacer aquí? Como este proyecto. Yo no le voy a decir. Init. Porque yo no estoy iniciando un proyecto. Yo lo descargué. Lo cloné. Entonces. Necesito decirle. Instálemelo. Y cuando yo le digo. Instálemelo. Y le doy. Enter. Él va y revisa esa bitácora. Y dice. Ah. Este muchacho. Necesita esto. 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 Y esto. Y se los instala. Mírenlo. Ahí está. Ahora sí. Ya tienes el proyecto. Listo. Normalmente. Que hace uno. Después de que instala. Revisa los scripts. Oiga. ¿Qué necesita esto? Para funcionar. Entonces. Como acá tengo dos. Dos scripts. Que sé que. Se van a quedar. En modo de escucha. Entonces. En lo personal. Yo lo que hago es esto. Genero. Una por cada una. Y me quito el problema de encima. Casi siempre. Les pongo el mismo. El mismo. Comando. Como para. Que la gente sepa. Entonces. Aquí esto sería. Puck. Y esta sería. La mía. Entonces. Entro aquí a SAS. Y le voy a decir. En NPM run. SAS. Vigile. Ahí está. Y ya lo está haciendo. Vengo para acá. Y le digo. NPM run. Puck. Vigile. O con el comando que les toque. No. Obviamente. Ahora que se pueden colocar. Esto puede ser más complejo. O sea. Se pueden colocar. Precomandos. Postcomandos. Y todo eso. Pero ya está. Y vengo a PowerShell. Y ya. O sea. Que ahora sí. Ya tengo estos dos. Y el tema es que aquí. Uno debería tener una documentación. Por eso es importante tener una documentación. Si ustedes no entran acá. No se dan cuenta. En fin. Entonces la idea es. Para eso son los archivos de Markdown. De. De. Los famosos Readme. Pero bueno. Voy a. Voy a quitar esto. Y podríamos venir acá. A este índex. Y decirle. Con SAS. Y Puck. No sé. En vivo. Si esto está funcionando. Entonces. Aquí en este índex. Aquí debería decir algo. Pero. No lo he grabado. Grábate. Césamos. Aquí ya dice en vivo. Y esto ya debería estar funcionando. Junto con el Live Server. A ver. Y ahí está. Sí. O sea que. Instalar el proyecto. Es hacer este tipo de cosas. Ustedes ya lo pueden hacer. Sí. Entonces yo. Lo normal. Es que trato también. De que. Este tipo de proyectos. Tengan su documentación. Les reitero. Lo voy a eliminar de nuevo. Esto. Ya no importa. ¿Por qué? Porque lo tengo allá. En línea. Acá. Este es mi proyecto en vivo. ¿Listo? Entonces. Sería interesante que tuvieran un README. Léame. Le voy a adicionar un léame. Esto se llama proyecto en vivo. Vale. Aquí. Y las instrucciones del proyecto. Y las instrucciones del proyecto. Vale. Para iniciar. Np. Npm install. Instalar las dependencias del proyecto. Vale. SAS Vigil. Entonces. Esto sería un npm run tal. Llama a SAS CLI. Debería estar instalado. Porque no lo instalé en mi proyecto. Y. Eh. Y queda. A la escucha. De la configuración. Que le pongan. En el. SRC. SSSS. Estilos. Punto. SSSS. Y. De manera. Predeterminada. Importa. Bootstrap. Hasta ahí. El otro comando es. Npm run. Pug. Vigile. Llama a. Pug. Si el. Ay. Debería estar instalado. Que no recuerdo si lo instalé. Y queda a la escucha. De la carpeta. SRC. Y la saca. A. Vist. Y ya. Aquí pongamos. A futuro. Eh. Implementar. Una forma. Simple. De usar. SAS. Para. Modificar. Busca. Eso es lo que quiero hacer a futuro. Y digamos que podríamos decir que. Esta es mi. Versión 1.0. Por ejemplo. Y ya está. Voy a hacer. Comit. Directamente desde. Desde aquí. Creado. Ya está. Y. Lo voy a enviar. Entonces. Cuando ustedes llegan. Al proyecto en vivo. De hecho. Ya tiene dos. Dos. Comments. Listo. Se va a ver así. Y miren que lo que yo. Acabo de escribir. Está acá. O sea. Que el. Read me. Es lo primero que se ve. Y esto. Ya les puede ayudar a ustedes. Para. Hombre. Encargarse. Pues de. De tener una referencia. Ahorita más bien. Después del break. Enlacemos. Enlacemos. Como. Dice la documentación. Porque. Yo lo hice. Lo maldita sea. Enlacemos. Sass. Con esto. Entonces. Miren que aquí me está diciendo. Que la idea es que. Si bien yo puedo importar. Esto. Que. Lo haga. Con ciertas partes. Para poder modificarlo. Y esto es lo que podríamos hacer. Ahorita. Después de break. Pero hasta ahora. Esto es. La configuración de un proyecto. Que ustedes ya pueden descargar. Y clonar. Si quisieran. Pues. Pero esa es la idea. Hasta ahí bien. ¿Cómo van? Yo sé que es. Alto. Pero es que estoy. En un ejercicio. Haciendo. Resumiendo. Todo lo que hemos estado hablando. Estos días. Ya pedacitos. Solo que con algo más práctico. Bien. Scott. De pronto me ibas a decir algo. Profesor. Básicamente. Esto es. O sea. La utilidad mayor de esto. Es que nos permite. Escribir código directamente. O sea. Todo. Desde. Corrido. Y enlace. Cuando uno damos. Lo que es la. El ajuste. Él hace todo. El código. O. Sería que. Es una optimización del código. Para tener. Tanto de espacio. Vamos por partes. Yo inicié. Git. Para tener. Control de versiones. Enlazarlo con. GitHub. Y que no se me perdiera nada. Como te diste cuenta. Se puede hasta. Eliminar la carpeta de aquí. No me pasa nada. Yo puedo continuar. Donde vaya. Y puedo controlar. La parte de versiones. Para eso utilizo. Git. GitHub. Para poder publicarlo. Directamente. Y el que quiera. Lo puede. Lo puede descargar. Eh. Utilice. NPM. Para hacer. Toda la parte de instalación. De paquetes. Ok. Estoy utilizando. SAS. Para. Enlazar. Un archivo. De bootstrap. Si. Y poder. Generar. Mi propio CSS. Pero escrito con SAS. SAS es un preprocesador. Al igual que. Que PUC. Ahora. Todavía no hemos hecho. Ni optimización. Ni minificación. Ni nada de eso. Y acá está. PUC. Que se encarga. De preprocesar. El HTML. Ok. Ahora. Lo hice con. Las líneas de comando. Hasta ahí. Es el proyecto. Todavía. Ni siquiera. Tengo una página web. O sea. Mi página web. Es esta. Que está acá. Index. Esta. Esto es todo lo que he generado. No he hecho nada más. O sea. Esto. Es para mí. Una. Una estructura. Un esqueleto. Que yo pueda utilizar. En otro proyecto. Sin embargo. Todavía no me gusta. Todavía. Está demasiado crudo. Y es porque. No he enlazado. Todas las variables. De. De bootstrap. Todavía no hemos definido. Un espaciecito. Como para que la gente. Le pueda. Cambiar las fuentes. Y eso. Entonces. En ese orden de ideas. La. El tema sería. Pues. Que. Que todavía le falta. Pero. Si quieren. Ahorita. Lo. 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 Listas. Espuestas. A disposición. De los estudiantes. Directamente. Pero. Digamos. Que. La vaina. Se puede poner. Incluso. Más. Más. Interesante. ¿Alguna. Y otra. Para. Después del. Vamos a. A pelear un poquito. Con eso. Rayter. ¿Qué tiene que hacer usted? Resulta que usted tiene que encargarse primero de generar al menos una carpeta o con la forma que usted quiera un espacio para esa carpetica que está trabajando allá. Si ya tiene esto, usted se viene aquí a Code y miren que aquí le está dando la dirección. También lo pueden hacer así o lo pueden hacer así. Yo lo voy a hacer con la manera más fácil. Voy a copiar este. Ah, también lo podría hacer con GitHub, con GitHub Desktop. Miren, GitHub Desktop es una herramienta gráfica visual más bonita, más fácil para algunos. No sé. Me está diciendo, ah, es que usted quiere copiar un repositorio. Sí, ¿en dónde lo quiere? Desde acá simplemente voy, le digo dónde, le digo clónelo, hágale. Y entonces él se encarga. Ya no tendría que utilizar consola. Ahora, pero pues ya está. Ahí me dice, ya está. Este es mi repositorio. Estás trabajando en master y todavía no hay cambios. Pero aparentemente ya está. Miren que aquí tengo un botoncito para abrirlo en Visual Studio Code. Voy a hacer un clic por ahí. Y ahí ya está abierto. Y ahí ya está abierto. Reitero, esto es clonarlo. Ahora, usted quiere instalarlo. Listo. Tiene que instalarlo porque es que todavía no se ha instalado. ¿Cómo sé que no está instalado? Porque la carpeta non-modules no estaba. Ya. Ahora ya está instalado. Necesita los dos escuchas. Bueno, ya sabe que tiene que generar estos dos comandos. Lo voy a dejar listo para ahorita. Cuando volvamos aquí con primero SAS. Sí, primero SAS. Después PUC. Entonces, en SAS, ¿qué es lo que quiero hacer aquí? Quiero decir, npm run SAS vigile. Y ahí se queda ese señor trabajando. Ahí va. Aquí le digo npm run PUC vigile. Y ahí se encarga. O sea, que todos los comandos que yo quiera los puedo hacer aquí. Ahora, ¿que se puede hacer un solo comando que tenga los dos? Sí, pero cuando se quedan en escucha, no es buena idea que queden uno solo. Pero bueno, eso ya es a gusto con sin moverlo. Y ya, ya estoy listo para continuar mi segunda parte. Y trabajar directamente con este y con este. Que es aquí donde quiero hacer la segunda parte. Bueno, digamos que para este momento, ya previamente, lo que hice fue dejar listo por lo menos el coco, como dicen por ahí, ¿no? Dejar la base. Pero esto me está generando una, un archivo index acá. A ver. Ahí está. Y está utilizando estilos de, de bootstrap. Ya. Como que, sí, muy bonito. Pero pues, hemos dicho que uno de los temas es que no se parezcan tanto los sitios y que podamos personalizarlos. Entonces, si yo entro a mirar la forma de personalización, ya digamos que entendemos que PUC es un preprocesador de HTML y lo que yo escriba en PUC me lo saca a HTML. Hagámoslo con SES. SES lo que hace es, tiene dos sabores, vamos a decirlo así. Listo. Y es, a ver, documentación. Yo puedo escribir con una, con una forma nueva, llamémoslo así, S-C-S-S o con S-A-S-S. Cambian algunas cositas, algunas reglas. El tema es que ustedes revisen la documentación como siempre y determinen con cuál se quedan, cuál les gusta más. Porque es que el tema ahí es, a medida que uno va trabajando, uno como que se acostumbra a alguna, alguna, alguna forma. Miren, acá les voy a decir, si usted quiere crear una, una clase círculo, póngalo. Y ya está con, es, con SES. Miren que nos estamos ahorrando estos brackets que están acá y algunos puntos y comas. Y entonces, hay gente que le gusta más así porque tiene que escribir muchísimo menos. Está bien. Porque, ya en lo personal, a mí me gusta más S-C-S-S. A futuro, bueno, primero, esto es S-C-S normalito en toda la vida. O sea, que yo puedo seguir escribiendo S-C-S como en toda la vida y me va a sacar mi S-C-S. O sea, ambas, ambas formas de escritura, este y esta, me sacan exactamente el mismo código. Incluyendo algunos prefijos que, que, que son como formas de escribir S-S-S según el navegador y todo eso. Pero yo no me preocupo por eso. Ya, ya parte de eso, lo tendríamos que, que mirar con prefíxer y, bueno, con una cantidad de herramientas que hay. Pero, esto funciona así. Si yo tuviera que trabajar o si la decisión está en mis manos, lo que yo hago es decirle a la gente, trabajen acá. Con eso, si tres años después tengo que actualizar el, el, el proceso, sigo escribiendo CSS. Entonces, en cambio aquí, tengo que obligar un poquito a la gente a que se pase al otro lado. En cambio aquí me parece como más natural, pero esto es, reitero, mío. Los prefijos, por ejemplo, miren los prefijos que les decía. Esto es según el, 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 el motor de renderizado del, del, del procesador. Pero, pues, digamos que tiene ventajas y desventajas. Ya eso lo mirarán ustedes con el, con el pasar del tiempo. Pucho esto. Tiene harta, harta luz hoy. Va a quitar el cámara. Vale. Entonces, en lo personal, yo prefiero más SCSS. Entonces, voy a utilizar esa forma. Y, pues, ya vieron que simplemente con un comando, el queda escuchando y me saca todo, pues, para él. Directamente a donde yo le diga. Bueno, ¿por dónde comenzamos? Me dice que debería crear un archivo. ¿Puesto? Es que había leído. Sí. Que en mi proyecto yo genero un personalizado. Punto CSS, CSS, SSSS. Y que debo tener dentro de Node Modules, Bootstrap y CSS. Ya lo tengo. Entonces, en mi archivo, en mi custom, en este caso, creo que yo le puse otro nombre. Voy a importar los archivos de, de SAS. Esto es básicamente lo primero que hice. ¿Sí? Esto es, tráigame toda la orquesta. Aquí simplemente lo estoy usando. Pero me dice, también puede incluir algunas partes de Bootstrap. Esto tendría más sentido para poder personalizar cosas. Entonces, incluyendo unas funciones primero para que usted pueda manipular colores y otras cosas. O sea, si yo quiero manipular colores, tengo que primero llamar a este señor. Luego me dice, aquí incluya las variables que usted quiere sobreescribir. Luego sí, tenga en cuenta con algunas variables para poder hacer esos mapeos y todo eso que se pueden hacer. Y aquí hago los mapeos. Después viene toda la parte de los mixings, del root, o sea, las variables por defecto y todas las utilidades. O sea, literal, yo puedo determinar qué carga de qué no. Ahorita voy a cargar todo simplemente, pero sí lo voy a personalizar. De pronto quiero personalizar también el color primario. De pronto quiero generar mi propio color, por decir algo, ese tipo de cosas. Luego me dice que tenga en cuenta que aquí existen unas variables por defecto que traen este default colocado. En fin, digamos que eso es parte de lo que vamos a hacer. Pero voy a hacer más o menos algo aquí similar a eso. Miren que aquí arranco con functions y luego sobreescriben. Sobreescriben y aquí me dice, si usted quiere sobreescribir, primero traiga functions, después sobreescriban. Esa es como la forma más básica. Y repita el proceso para cada variable de esto. Recuerden que, por ejemplo, miremos los componentes, las cartas. Al final, 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 es que tenemos todas las variables, tanto de CSS como las variables de SAS. Entonces, ¿qué debemos entender con esto? Voy a abrir esto. Sáquese de aquí. Y miremos bootstrap. Miremos SAS. Y esto tiene una cantidad de archivos impresionante. Que son los componentes que él tiene y todo eso. Si yo entro a bootstrap, ese CSS, que fue el que yo importé, él ya tiene esa importación de otros. O sea, este ya está importando a otros. Pues comienzan con unos mixing, con unas cosas aquí, con variables según el tema, las funciones, las utilidades. Luego todo lo que tiene que ver con componentes. O sea, que si yo quisiera ver en algún punto de esto, a ver. Miren que aquí está el cart. Entonces, en ese orden de ideas, debe existir algo aquí, por algún lado, que se encargue de eso. ¿Vale? Ahora, estas son las utilidades. Este es la parte del reset, pues, y este es el grid. O sea, que yo podría trabajar específicamente solo con algunos si quisiera. Para mí el archivo importante es este variables. Estas variables es básicamente la estructura de bootstrap. O sea, yo podría, sin problemas, venir aquí y decir, este blue, que está acá, que es el famoso primary, lo podría cambiar. Y, por ende, el primary queda diferente. Como yo sé que este red es el que se utiliza posteriormente en los dangers, pues, de una vez lo podríamos cambiar acá. O sea, pero esto no es una buena práctica tocar los archivos de acá. Por eso fue que yo hice el import y la idea es sobre escribir en el otro lado. Pero que se puede, se puede. O sea, ahí está. Pero no es buena práctica. Porque la persona que clone después y le diga install, pues, estas modificaciones no las va a tener. Porque recuerden que esto está en not modules. Pero miren que aquí comienza. Cuando yo haga referencia a blue, váyase a la variable que definí antes. Luego llegan por aquí y hacen algunas cosas para hacer tintes, para poder generar esos tonos de color. Por, después de los colores, tiene la gama de los azules, la gama de los índigos, los púrpuras y así. Va a seguir bajando. Luego dice primary. Por defecto es esta variable. Lo que se haya determinado arriba en blue. O sea, ¿puedo cambiarlo? Sí. Todo eso está por variables. Y eso es bueno. Entonces, tengo primary, secondary, suces, info, warning, danger, light, dark. Luego, aquí se mapean los colores. Esto se va a utilizar para generar todas las alertas, los cards, los textos. Cuando uno dice text primary o vg primary, pues, él se encarga de hacer todo eso. Esa carga. Y sobre eso es que se trabaja. O sea, que este es mi archivo como más importante. Si yo quisiera hacerlo a la maldita sea, yo puedo entrar directamente y modificar. Cuando estamos hablando de estas variables, esas son las variables de ese archivo. Miren. De hecho, aquí está. Entonces, entendiendo eso. Como yo previamente. Importé todo, pues, no puedo cambiar nada. Entonces, como que, como que así no. Entonces, tendría que primero traer el functions y todo eso. Entonces, voy a hacer caso. Vamos a traerlo acá. Pero vamos a hacerlo con este ejemplo que está. Aquí ya hay algo colocado. Y este etcétera significa que después del reboot y el type, acá tendría que colocar el resto. ¿Vale? Entonces, voy a hacerlo acá. Voy a copiar este, este que está acá. Y voy a sobreescribir un poco esto. Esto no sería custom, sino. Mi, no. Estilos.scs. Y aquí los comentarios, ¿no? Esto lo puedo quitar. Incluya esto primero. Perfecto. Aquí. Le vamos a colocar. Le voy a pasar esto a español. Incluyendo los mínimos de bootstrap. Bootstrap. Vale. Y aquí. Sobrescribir. Escribir algunas variables. Y así. Listo. Luego, vengo para acá al ejemplo. Y me dice. Hagámoslo así. Modifiquemos estos dos. Entonces, esto es en el paso número dos. Estoy aquí. Acá. Se supone que esto está siendo escuchado. Vale. Si yo le dijera que el background de mi, de mi página, no lo quiero en blanco, sino lo quiero en este color. Y grabo. Y grabo. No. Ah, no. Ya. Ahí me está saltando SAS. Está diciendo. Oiga, no le encuentro ese archivo. Bueno. Esto es porque. Yo estoy dentro de la carpeta. SR. SS. Y dentro de SRC. Entonces. Lo que me va a tocar hacer aquí. Es decir. Vamos a hacérselo con todas las que traje. Primero. Sálgase de aquí. Y después. Ahí sí. Listo. Grabado. Y entonces. Ahora me dice. Listo. Yo seguí escuchando. Miremos entonces cómo estamos. Pues claro. El color horrible que yo le puse con el text primal. O sea. Así de simple. Le puedo cambiar el color. A mi página. Sí. Pongamos este verde. Obviamente. Tengo que guardar. Aquí me escucha SAS. Y aquí estamos. En mi página. O sea. Ya puedo comenzar a sobreescribir variables de Booster. Y eso es lo que quería. O sea. Eso es lo que está. Bien. En mi caso. El color. Podría ser ese 1.1. Para que no sea negro. Voy a guardar. Y ahí ya tengo. Como tal este. Bien. Entonces. No se puede simplemente. Sobreescribir el código fuente. Sino hacerlo. Hacerlo bien. Sería como. Interesante. Si yo ya puedo modificar. Si yo ya puedo. Tener estas. Vamos a ver. Generando. Mi propio color. No sé. Ah. Porque aquí podríamos. Obreescribir también. El primary. No. Si es lo que quieren. Y cuando uno le diga primary. Pues. Salga. Con el color que usted quiera. Sí. Pero lo voy a hacer incluso más interesante. Voy a. Voy a hacer que. Tengamos un color para mi marca. Entonces. Vamos a decir que. Mi color de marca. Es un. No sé. Por ahora. Digamos que sea. O sea. Un color de estos. De pronto. Sería interesante. Generar también. Un marca claro. A ver. Un marca claro. Es como. Mi variación. Voy a. También la voy a llamar red. Y un marca oscuro. O. Oscuro. Que es otro rojo. Entonces. Digamos. Que. A ver. Estoy haciendo. Una web. Para. No sé. Que tenga este color. Listo. Entonces voy a definir. Mi color de marca. Así. Este me pareció bien. Vamos a copiar. Y pegar acá. Y pegar acá. Vale. La versión clara. Sería algo como por acá. Tal vez. Pongámosla por acá. Y la versión oscura. Sería más o menos. Por acá. Listo. Tengo tres variaciones. De mi color. De la marca. Que me mandaron a hacer. Sí. Este es el de mi empleador. Segundo. Hecho tíndico. Jeje. Vale. Entonces. ¿Cuál es mi intención? Voy a seguir aquí. Con la. La documentación. Dice. Tenga en cuenta. Que se pueden cambiar estos. Estos valores. Yo no los voy a cambiar. Voy a dejarlo como por defecto. Como para que. Veamos eso. Pero. Si yo. Estoy generando. Un custom color. Que serían. Los de mi marca. ¿No es cierto? Sería interesante también. Entonces. Que genere. Este mapa. Y después. Recombinar todo esto. Es decir. Oiga. Encárguese. Y. 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 Générelo. Entonces. Vamos a arrancar por aquí. Voy a generar esta parte. Custom colors. Le voy a dejar el. El valor por defecto. Aquí. Voy a generar. Generar. Mis. Nuevos. Colores. Y entonces. Lo que voy a decir es saber. Cuando yo hable de. Marca. Encárguese. Acá. Tres veces. Ah. Pero esto es un arreglo. Me toca. Bueno. Asimilar a un arreglo. Realmente no es tan cierto. Marca. Vamos a hacerlo con Ben. Claro. Y. Oscuro. Vale. Como yo ya tengo las variables en la parte superior. No es cierto. Simplemente las llamaría. Voy a decir. Viejito. Usted encárguese aquí. Pero a ver. ¿Me va a dejar? ¿O no me va a dejar? Aquí está. Usted llame. El color que le hayan definido. Acá. Usted. En marca. Claro. Y usted. En marca. Oscuro. Listo. Eso lo voy a utilizar después para poder. Generar todo el mapa de colores y mis propios componentes. Entonces. Por aquí están las variables. Y miren que aquí me dice coloque todo el mapa por defecto. Incluya. Entonces aquí voy a decir que voy a sobre escribir. Y generar nuevo mapa de colores. Vale. Lo que tendría que hacer. Aprovechemos. Que por aquí tenemos eso. Aquí en bootstrap. Por aquí. En las variables. Acá. Debería estar. El temp primary. Creo que lo había pasado por acá. Este. Miren que aquí están mis. Theme colors. Estos son. Los colores con los que se. Se. Se genera por defecto. Booster. Entonces si quisiera. Después podríamos. Sobre escribir algo. De esto acá. Si yo no lo sobre escribo. No pasa nada. Listo. Pero lo voy a tener ahí. Porque el día. Que se me decante. Pues simplemente digo. Ya info. Ya no va a ser de ese color. Lo quiero de otro. Y ya está. Pero sí que voy. Adicional. Marca. Pongamos esto. Y le diríamos. Pues que el color es. Marca. ¿Sí o no? La variable marca. Marca. Vamos a decirlo. Claro. Va a tocar mover todo esto. Porque no me gusta. Que se me. Déjemoslo por allá. Cosa que no. Que no se vean. Esos ríos. Que no me gustan. Ustedes disculpen. Pero no. Cada uno tiene sus manías. Y a mí esta. Sí me. Listo. La marca. Claro. Tata. Pues. Marca. Claro. Y una última. Para copiar este. Pego este. Y quito este. Oscuro. Y vamos a decirle aquí. Oscuro. Allá las estoy. Colocando yo. Para que después. Se encargue de hacer. Todo ese. Map. Merge. Creo que se llama. Sí. Ajá. Pero. Antes de. Sí. Acá está. Esto es un. Merge. Pues. Copiémola. Sí o no. Que se encargue. Boostrap. Entonces. Después de esto. Haría. Map. Merge. ¿Con qué colores? Con los del tema. Mírenlo. Y aparte de eso. Con los personalizados. Si quiero. Lo puedo hacer. De las dos maneras. ¿No? Solo que. Lo estoy colocando acá. Para poder. Generar. Ese. Esos. Componentes. Personalizados. Que yo quiero. Y podríamos. Generar más. ¿No? Pero pues. Por ahora. Creería que con eso. Eso tendríamos. Después de la API. Que esto es. Esta API. Como yo estoy. Sobre escribiendo. ¿No cierto? Entonces. Adicionar. Ahora sí. El booster. Porque es que. Le estoy diciendo. Todo lo que preparo. Pero. Pero. Pues finalmente. No lo. No lo he traído. Vamos a hacer. El mismo importe. Que yo tenía al principio. Dijimos. Sálgase. Devuélvase. A ver. Devuélvase. Entre modules. Entre a bootstrap. Entre a sas. Y dijimos. Bootstrap.sas. Acá. Sss. Listo. Voy a ir guardando. Un segundo. No vaya a ser que. Me digas. As que. Algo anda mal. No. Parece que. Vamos bien. Y. Pensaría. Que ahí ya. Debería estar personalizado. Esto no debería haber cambiado. Perfecto. Danger. Sigue siendo. Danger. Pero. El color de la página. Si está. En el color que yo quería. Hagámosle. Algo. A este. Como para probarlo. Digamos que. Si estamos trabajando. Con colores morados. Voy a definir. Que esto sea un moradito. Así. Modo y simple. Muy sencillo. Y. Guardemos. Mire. Ahí está. Lo que me pasa es rosa. Pero bueno. Ahí está. Está funcionando. Todavía no tengo. Todavía no sale humo. Entonces. Para saber si. Esto lo puedo hacer. Tendría. Que tener elementos. Hagamos algo. Ahora sí. Generemos. Algo de contenido. Ya esto no lo necesito. Para eso. Entonces. Voy a abrir. Puck. Y. Pongamos esto así. Y aquí de pronto. Por si necesito. Escribir algo de código. Esto está trabajando. Esto no hay problema. Y ahí voy a estar pendiente. Vale. Entonces. Necesito algunos elementos. Para poder. Saber que esto esté funcionando. Como yo esperaría. Es decir. Necesito botones. Por ejemplo. Yo creo que con los botones. Es la forma más fácil. Es más fácil de. De saber. Porque hay varios colores. Botones. Los botones. Aquí. Todos estos. Pero entonces. Me va a tocar. Los estoy escribiendo acá. Entonces pongámoslo así. Por ahí. Y esto. Pongámoslo así. Un segundito. Mientras. Escribo. Y aquí. Hagamos que. Se cierre la terminal. Me disculpan. Pero es que físicamente. Ya no me cae. Más en pantalla. Listo. Digamos que. Dentro. Voy a crear. Un botón. Ese botón. Pues es un. Botón. Hasta aquí. Todo bien. Le voy a decir. Que tiene unas clases. Que sería. BTN. Y el primero es. Primer. Botón. Primario. Estoy grabando. Y por supuesto. Puck. Saltó y me dijo. No sé qué está pasando. A ver. Miremos. A ver qué. Ta, ta, ta. Debo tener algún. Espaciecito. Por ahí. Mal puesto. Que eso a veces. Molesta. Entonces. Revisemos. Button. Type button. Esto está bien. Mis clases. Están bien. Y el botón. Primario. No. Sálvese. Quien pueda. Esto estaba funcionando. Sin esto. Sí. O sea. Mi problema. Es el pinche botón. Ok. Hagamos algo. y voy a guardar. Vamos bien. Tengo dos clases. La primera. Guardé. Va bien. La segunda. Vamos bien. Y ahora. El texto. Y vamos bien. Bueno. No le digo. Que es que a veces. Se les da. Por. Por tregar. Botón primario. Enter. Botón. Secundario. Es que se llama el otro. O. Ahora que se me hizo. Está acá. Listo. La clase de este. Secondary. Vamos grabando. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y nueve. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y nueve. Y grave. Es que quiero mirar. Qué. Ah. El problema es de PUC. Ok. Sí. Porque si ya grave al otro lado. Y no lo hacen. Y aquí me está diciendo que sí. Mírenlo. Bueno. Está bien. Sí. Es PUC el que está todo pegado. Listo. Cuando les pase eso simplemente lo detienen y vuelven y lo lanzan y ya está. Pongámosles a todos. Una clase que los separe un poquito con un margin top tres y un margin botón tres. Con eso debería ser suficiente para que queden separados. Ah. Qué bonito. Qué bonito. Listo. Entonces. Uno. Botón uno. Primario. Secundario. Sí. Este tercero sería qué? Suces. Vale. El que sigue es un danger. El que sigue es un info. El que sigue es un light. Vale. Luego sigue dark. Yo soy dark. Y un botón link. Botón. De link. Pensaría que no debería de problema. Y acá tengo primario, secundario, éxito, peligro, información, tal. Botón link. Y bueno. Y repetí este. Listo. Hasta acá. Deberíamos estar como. Como bien. O sea. Va funcionando. Yo debería. Si yo lo hice bien. Debería poder generar un BTN marca. Sabes. Así lo quiero así. Y volvamos para acá. Y miren mi botón de la marca. Con el efecto de que si pongo el mouse encima. Pues tiene un efecto. Y ya está. O sea que. Como pude generar un botón de marca. También. Generé un botón marca. Light no. Si no. ¿Cómo fue que le puse? Claro. Y este. Debería ser un oscuro. O sea. Oscuricio. Venga. Vamos a ver. ¿Lo grabó? No lo grabó. ¿Se toteó algo? Grabemos. No. Ya sea. Miren. Botón de la marca. Botón de la marca clarito. Botón de la marca oscuro. Entonces. En este punto. Podemos. Definitivamente. Personalizar. Cada uno. Del concepto de los colores. Y podemos generar los nuestros. O sea que. Hasta aquí. Implica. Si usted. A estas alturas de la vida. Eh. Como que. Todavía tiene su bootstrap. Igualito. Es. Porque no lo sabe hacer. Básicamente. Pero esto funciona. Voy a quitarme. Una buena cantidad de botones. Que esto está como mamón. Vamos a. Generar. Quitar estos. De acá. Listo. Tengo el dark. Este no lo quiero ahorita. Y quedémonos con el de la marca. Vale. Ahora yo les decía. Una de las ventajas. Es que. Yo mandé generar. Con el. Con el. MERS. Todos los elementos disponibles. Y todos los elementos disponibles. Implica. Sigamos con los cards. Que por ejemplo. Aquí yo tengo cards. Y. Aquí en card styles. Acá. Sí. Acá tengo un card. Con un encabezado. Un título. Un texto. Y un color. Este será. Primary. Secondary. Y así. A ver. Lo que quiero hacer. Es pasar esto. A PUC. Entonces. Lo voy a dejar por acá. Y. Voy a generar. A ver. Para que no me quede. Estoy dentro de. Road. Vamos a decir. Que quiero un call. SM. De 6. 6. Y dentro. Entonces. Voy a generar un card. Ah. Pero. Generar un div. Tiene la clase card. Tiene la clase. 3. Text. B. G. Primary. Tiene la clase. B. M. 3. Este style. No lo voy a copiar. Listo. Debajo de ese card. Tengo un card. Header. Con el texto. Encabezado. En ese mismo. Tengo un card. Body. A ver. Dentro. Aquí tengo. ¿Qué? Un h. Tanto. Digamos que sea un h. 2. H4. No me importa ahorita. Y que tiene. La clase. Title. Aquí el. Titulo. Lo. De la card. Y. Esto va a tener. Un texto. Uy. Uy. Demasiado. Ah. Pues. Tengo el texto aquí. Pelota. Aquí está. Pero este párrafo. Se llama. Card. Esto debería. Sacarme. Una. De toda la vida. Vamos a ver. ¿Cómo vamos acá? Ajá. ¿Salvé o no salvé? Creo que no salvé. ¿Y este está funcionando? Sí. Ah bueno. Ahí va. Entonces tengo el encabezado. El título de la card. Y obviamente el contenido. Bien. Esto mismo. Está acá. Lo voy a duplicar. Salvo. Que lo que voy a decir es. Que este no sea un. VG primary. Sino un VG marca. Porque es mi marca. La que yo quiero ahí. Bien. Vamos a ver. Grabemos. Bingo. Aquí está. O sea que. El resto. Bueno. No sé si todos los objetos de. De. De bootstrap. Son generados igual. Pero. En este momento. Ustedes pueden personalizar. Todo el bootstrap. Ya. De la manito. Bien. Fácil. Para generar sus propios componentes. O sea. Ya aquí no hay excusa. Para que. Oiga. Es que todos se ven iguales. No sé si. Queda claro. Como lo vieron. Yo sé que. Reitero. Esto es. Harto comando. Harta cosa. Pero estamos haciendo. De manera práctica. Toda la carreta. De la semana pasada. Y esa era la idea. Ustedes vieran ya. En un ejercicio. Bien aterrizado. De qué se trata. Cuéntame. Qué impresiones. Les da. Bueno. Los que ya manejan. PAS. O CCS. O BUSTRAD. ¿Cómo ven el tema? No solamente los que pronto andan azules. Pues profe. Buenas noches. Hola. Con lo de BUSTRAD. Y SS. No. No tengo problemas. Y estructura. Y maquetación. Entonces. Pero todavía. Vincularlo con GIF. Y. Y luego. Sincronizar. Y todo eso. Todavía no. No he podido. Encajinarlo. Está. Está. Bastante. Tenso. Sí. Está densito. Está. Densito. Porque. Ya. Estamos hablando. De sistemas desplegables. Praticamente. Y. Pues. Un sistema desplegable. Siempre. Tiene su. Sus complicaciones. Más allá. De. De ver. La programación. Más allá. De ver. El código. O la etiqueteado. Es más. Infraestructura. Sí. Acá estoy tratando. Y. La verdad. No. No. No me ha dado. Y. Yo creo que esto. Me va a alargar un poco. Bájate. Github. De stock. Y. Y. Ese te va a ayudar. Muchísimo. Porque facilita mucho la vida. Mira que yo. Este lo creé. Ya. En la última versión. Con Github. De stock. Y ya me está diciendo. Usted ha hecho cambios acá. Ya en este momento. Yo podría. Enviar esto en el máster. Y ya está. Y con eso. Te olvidas un poquito. De encima de eso. Pero lo importante es. Entenderlo. Porque. Si no. Después da igual. Que esto se llame. No sé. Empujar. Pull. Push. Porque. Se volvió. Un pegote. Pero. Hazlo con. Github. Esto. Que te va a funcionar. Más. Más fácil. Perfecto. Ahora dice. Más. Por aprender. Más. Por practicar. Sí. Mario. No paila. Yo no entiendo lo de NPM. MISAL. Los códigos de la terminal. Tocó ver las grabaciones. Lo que más es que estamos viendo. Muchas tecnologías. O sea. Aquí. Aquí hemos pasado. Y reitero. Si. He votado código. En. Tal vez. 12 tecnologías. Ha sido. Poco. Porque. Pues. La idea era que. Tengan. Más o menos. Un panorama. De lo que existe. Entrar. En cada uno de los comandos. Ustedes. Se dieron cuenta. Que les subí. El manual de GIT. GIT tiene comandos. Hasta para votar. NPM igual. Entonces. No los vamos a poder ver. Todos. Pero. Pues. Esa es la idea. En todo caso. Que siempre tengan en cuenta. Que se pueden hacer cosas. Muy. Interesantes. Y. Lo que decían por ahí. Lo que decía Hermen. Es que. Aquí les estoy mostrando. Todo el proceso completo. Desde la autoría. Hasta. Casi que despliegue. Me falta subir esto. A un servidor de Final Web. Con un FTP. O un SSH. Pero. Ya está. Pero. Esa es la idea. Vale. Mario. Los fuentes. A ver. A ver si le entiendo. Profe. Sí. No. Como decía. Anteriormente. Usted nos está. Dándolo. Digamos que lo básico. Y nos está orientando. Para ver. Cómo. Por dónde debemos. Por dónde debemos. Entrar. Como quien dice. Pero definitivamente. Nos toca. De parte de nosotros. Dedicarle muchísimas horas. A. A la. A la. Aprendizaje. Pero. Yo este fin de semana. Estuve viendo algunos videos. De CSS. Puro. Es. Grandísima. La cantidad de cosas. No tiene que aprender. O sea. Eso. Voy a dedicarle bastante tiempo. Y muchas. Y sobre todo práctica. ¿No? Porque es que hay que practicarlo. Como usted decía al principio. No solamente ver el video. No conviene. No con la práctica. Y me ha funcionado. Yo. El. 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 Digamos que el proyecto. Lo estoy desarrollando. Tanto con Bustra. Como también algunas cosas. De CSS. Puro. Que. Yo pienso que. A pesar de que. En el mundo. Empresarial. O de pronto. Para el tema de trabajo en equipo. Indudablemente. Que es mucho mejor trabajar. Con. Con un framework. Pero definitivamente. Uno. Como desarrollador. Por lo menos en el caso mío. A mí me gusta. Aprender de dónde salen todas las cosas. Es decir. Yo. Puedo utilizar una clase de Bustra. Pero. ¿Qué hay detrás de eso? Uno. Como desarrollador. Debe conocerlo. Debe saber. De dónde salen todas las cosas. Eso es lo que yo pienso. De acuerdo. No. Es que la medida. En que tú. Te des la pela. Con CSS. Después. Coge Bustra. Coge Telwin. Coge Bulma. Coge cualquiera de esos. Y ya es paseo. Pero. Para que no se mate en la vida. El camino. Y no más rápido. Es por frameworks. Ronald. Cuéntame. No. Profesor. A mí me ha tocado. También. Ver videos. Clases de. De HTML. De cero. Hasta. Ahora mismo. Voy para. CSS. Para estilo. O sea. Como que. Como estilos. Claro. Lo veo así. De verdad. Sí. Profe. Sí. Sí. De verdad. Este es un trayecto muy largo. O sea. Tienes que aprender bastante código. Sí señores. Pero así es. Esto. Esto no tiene más secreto. Esto se aprende. Dándole. Perfecto señores. Déjenme. Yo miro a ver. Mano arriba. Ronald. Hermen. Ah. Listo. Ya. O. O. ¿Quieres adicionar algo Ronald? No. Listo. Perfecto. No. Ya. Tranquilo. Ya lo bajen. Vale. Ta 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 ta. Nos está enseñando a leer. Los estriacos. Acostumbrando que vayan. Y lean la documentación. Es. Es que. Es que. Uno es muy terco. Y uno cree que. Que con un videito. Sale. Y. No. O sea. Yo creo que lo. Lo que más me costó. A mí al principio. Porque yo soy también desarrollador. Yo soy también terco. Era que yo. Trataba. A punta de comandos. Hasta que me saliera. Y la mayoría de las veces. La mayoría. O sea. Les estoy hablando de un 90%. Si no más. El error. Estaba. Digamos que la documentación. Estaba clara. Pero yo no la leí. Eso. Eso me ha pasado. Cualquier cantidad de veces. Estoy buscando una forma. Y digo. Es que este. Coso. No me quiere. Funcionar. Tal. Hecho madres. Me fumó un cigarro. Me doy una vuelta. Y vuelvo. Y resulta que cuando vuelvo. Se me da por leer la documentación. Y la leo. Y yo. Ah. Y ya. Aquí estaba. Aquí sí me avisaban. Pero bueno. Listo. Espérenme un momentico. Que estoy tratando de entender un comentario. Que decían. Ah. Ok. No. Ya. Ya entendí. Que las fuentes. Vale. Vale. Listo. Esa última parte. Y ya suelto. Esta parte de código. Listo. Vale. Básicamente. Lo que me están pidiendo es. Y personaliza las fuentes. Mire. Bootstrap tiene. Hijo de pucha. Para acordarme. Ah. No. Pues lo tenemos acá. Lo tenemos en las variables. Miremos eso. Bootstrap tiene una vaina. Dentro de sus variables. Que me define. Cuáles son las. Cuál es el. El. El texto por defecto. A ver. Déjenme. Yo lo busco. Estos son colores. Estos son los índigos. Ok. De hecho. Creo que utiliza. Una fuente. A mí me gusta esa fuente. A la. A la gente no le gusta. Pero. A mí me parece bastante. Clave. Recorded. Grindles. Ta-ta-ta. Chum. Ponds. A ver. Screen color. El after. Grid. Containers. Toda la grilla. Shadows. Focus. Me va a tocar buscar. Ok. Tipografía. Ahí está. Me está diciendo. Form family. Sans serif. O sea. Tiene una. Variable. Que están colocando. Pues la. La del sistema. Y de hecho. Utiliza. Esta. Y si no la tiene. Utiliza el roboto. Y así. Podríamos. Modificar. Esta que sería como la. La variable de. Del texto. Supongo. Es más. Supongo que. Los párrafos. Y todo eso. Debe tener. Esta. Misma variable. Vamos a ver. Sí. Display. Fun family. Sí. Creo que. Podríamos modificar. Y con eso. Lo miramos. Pero entonces. Debería cargar primero. A ver. La cargo primero. Y la llamo. Sí. Sería. Primero. Importemos. De. De Google Fonts. Y. Y después. Si lo. Lo. Lo llamamos. Hagamos algo. Su majestad. Google Fonts. Venga. Digamos que. Voy a hacer. Voy a hacer bien raro. Voy a hacer algo. Vamos a meter todo esto. No lo quiero. Google Fonts. No sé. Ni qué estaba haciendo. Vale. Pongámosle. A la variable por defecto. El texto por defecto. Alguna fuente así rara. Cosa que. Se note mucho el cambio. Así. Un. Hand Spray. Este. Uy no. Pero es que leer en eso. Si va a estar un problema. Un texto que sea más fácil. Este. Handle. Para la variable. Normalita. Que. Esto solamente tiene. Esta fuente regular. Pues hagámosle. Que caras. Con 400. Yo sé que no me va a funcionar muy bien. Solamente tiene este. Pero está bien. O sea que. Esta. Handle. Regular. Y esta. Digamos que se deja leer. Pero quiero algo también. Así medio loco. Para. Para los títulos. Por aquí estaba viendo algo. Esta. Y también tiene solo 400. Pues venga. Digamos que estas. Sean las fuentes que yo quiero. Voy a utilizar este. Grid. Vibes. Como para los. Títulos. Pero. Mis títulos. De la marca. O algo así. Sí. Y este. Handle. Como para el. El. El texto. De toda la página web. Acá ya tenemos el import. Esta es. Mi línea de import. La que yo debería. Venir para acá. Y traerlas. O sea. Aquí. Importando. Un par de fuentes. Para personalizar. Bustrar. Listo. Y aquí el resto. Vale. Entonces ya está. Ya tengo la. La. La fuente. O sea. Sí. Que tendría que buscarla. Con family. Sans. Sans serif. Creo que era que se llama. Con family. Serif. Ahí se ve. Me tocó buscarlo otra vez. Venga para acá. Con. Family. Sans serif. Esta es mi variable. Esta es la variable. Que quiero. Sobre escribir. Entonces. Esa variable. La vamos a colocar. Por aquí. Podría ser. Sobre. Escribir. La fuente. Por defecto. De. Bootstrap. He. Seleccionado. Una fuente. Muy visual. Solo. Para. Efectos. Demo. Ahí está. Entonces le voy a decir. Miren. Esta variable. Que está acá. La quiero. Sobre escribir. Quiero que sea. Otra. ¿Cuál es la otra? Pues venga acá. Y. Eh. Dijimos que. Handle. Esta. Handle. Esta es la que voy a. Voy a utilizar. Entonces le voy a decir. Encárguese. Aquí ya deberíamos. Tener un cambio. El hijo madre. De grande. ¿Estás? Está escuchando. Sí. ¿Puke está escuchando? Sí. O sea que. Miren. Acá está. Claramente. Ya me cambió. Todos los textos. Y ya está. O sea. Es que es sobre escribir. Variables. Eh. Lo que yo estaba haciendo. Con la otra. Era que yo quería. Como generar mi propia. Mi propio. Phone family. De la marca. O sea. Vamos a copiar. Este. C. Control V. Phone family. Y le voy a decir. Marca. Sí. Así le quiero llamar. Y entonces. Voy a traer el otro. Esto estaba por acá creando. Este. Grid. Bikes. Entonces. Este. Va acá. Listo. Entonces. Tengo un phone family. De la marca. Si esto funcionó. Entonces. En mi archivo de PUC. Lámonos para acá. Yo debería poder colocar. Un H2. Llamado. Tex. Como le puse. Phone family marca. Ay. Sí. Debería ser así. Tex. No danger. Si no. Phone. Family. Es que no sé. Cómo lo voy a colocar. Pero bueno. Eh. Ah. Ta ta. Título. Con. Mi. Propia. Fuente. Hm. Estoy pensando. Y. No lo he actualizado. ¿Por qué? SAS. Está configurado. Esto está configurado. Esto está caminando. Salvemos acá. Salvemos acá. Y volvamos acá. Título. Con mi propia fuente. Ahí está. A ver. Me voy a asegurar. Curiosamente. Terminé seleccionando. Otra fuente. Casi igual. Hola. Asegurémonos. Asegurémonos. ¿Dónde está? Ta ta ta. Chuchuchun. Phone family. Claro. Ahí está. Pero este no. Es el phone family. Que yo quería. Lo está tomando. No lo está tomando. O son muy similares. Pues. A ver. Un segundo. No. Creería que no. Creería que está en la misma. Esta. Ah. Pero qué hueva. Perdón. Ah. No. A ver. Sí. Es que eso me pasa por andar. Mirando. A para donde no es. Dentro de mis estilos. No estoy utilizando. Esto. Es decir. Estoy creando esto. Pero no lo estoy usando. Aquí. En mis estilos. Aquí. Pondría. A ver. Pondría. Mis propios. Estilos. Por ejemplo. Text. Marca. Esto es mi clase. Y le voy a decir. Que el phone family. Ahora sí. Basta. Chaveste. Utilice. Esto. Text. Marca. Entonces. Aquí. Pues. Que va a ser. Así. Pelota. Text. Marca. Grabemos acá. Grabemos acá. Y si todo sale bien. Ahora sí. Jue. Listo. Ay. Como les digo. No siempre. Caza el tigre. Pero. También es bueno. Que se den cuenta. Qué es lo que puede fallar. Dónde. Y pues nada. O sea. A ver. No siempre sale la primera. De hecho. Yo les he dicho. Cuando me sale a la primera. Todo. Algo. Algo está mal. Pero bravo. Vale. Entonces. Bueno. Ahí ya queda. Miremos. Optimizado. No. No está optimizado. Si miramos. El código. Estilos. Aquí está. Obviamente. Mis estilos. Quedan cargados al final. Mírenlo. Text marca. Estamos hablando de 21 mil. 21 mil. Líneas de códigos. No es cualquier cosa. Esto es un. Pero porque es que lo estoy cargando todo. Y pues la idea. Es que yo no lo quitaría todo. Una cosa. Diferente. Sería que. Utilizara. Por ejemplo. Push CSS. Y que. Push CSS. Se encargue de quitar. Los estilos. Que no. Que no quiero. Eso sería otra cosa. Pero me tocaría instalar. Push CSS. A ver. Está buena la pregunta. Bueno. Miren. Les voy a. Les voy a. A contar. Que es lo que me están preguntando. Vamos a ponerlo serios. Sáquese para allá. Esto está funcionando. Esto está funcionando. Lo voy a detener un segundo. Control C. Sí. ¿Estás seguro? Sí. Sí. Estoy seguro. Vale. Push. Control C. ¿Estás seguro? Sí. Listo. Aquí. Aquí. Y este es mi portion. Vale. Eso es porque hay desarrolladores. Que ya han pasado por esto. Si no. No le hacen a nuestras preguntas. En este momento. Tengo un index. Punto. PUC. Que me está generando. Esa. Ese. Ese index. Punto HTML. Por otro lado. Tengo. Este. Estilos. Punto SAS. Bueno. Punto SSSS. En donde ya está todo. Con listo. Configurado. Y ustedes le pueden buscar. O sea. Si quisieran cambiar esta fuente. Pues. Cambian esta línea. Sí o no. Cambian estos dos. Y ya. A partir de ahí. Pueden utilizar. Personalizado. Todo lo que quieran. Bien. La pregunta es que si. El CSS está optimizado. Es decir. Este archivo. No. O sea. Tengo 20 mil líneas. No. No está optimizado. Porque está utilizando. Absolutamente. Todo. Todo. Busca. Déjenme. Yo miro. A ver. Sí. Acá. Entonces. Mi proyecto. Cuando yo lo entregue. Y yo lo despliegue. Les entrego. Esta carpeta. Esta no. Ya sabemos que esto no. Y esto tampoco. Realmente. Porque esto es para mí. Esta es la mía. Entonces. Si yo viniera acá. Y dijera. Muéstrame las propiedades. Pues claro. Con 487K. Eso es alto. Digamos. Alto. Entendiendo. Que estoy haciendo una maqueta. Y ya está. Pero. Después esto va a crecer. Todo lo que quiera. Pero va a seguir siendo. En el mismo CSS. Ahora. Estamos de acuerdo. No estoy minificando archivos. Sí. Minificar. Es hacer que. No esté. No se pueda leer así. Como yo lo leo acá. Sino todo en una sola línea. Y eso le va. A bajar el tamaño. Eso de hecho. Lo podría. Modificar aquí. En el. Sasswatch. No lo quiero hacer. Solamente quiero mirar. Como online. A ver. Busquémoslo por aquí. En alguna. A ver si. Yo no me acuerdo. Cómo es que se compacta. Creo que se llama. Compress it. Sass. Sass. Compress it. Creo que es así. Sass con. Modificación automática. Minify. Css. Tal vez con este. Que no. No me sé todos los coyos. En resumen. Sasswatch. Style. Compress it. Yo le puedo. Aplicar este comando. A Sass. Sass. Para que me comprima. Esa. Esos estilos. Y vamos a probarlo. Actualmente. Cuánto pesa. 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 404. Tass. Entonces. Si a este. Sass. Menos watch. Le digo que el estilo es comprimido. Sí. Voy a guardar. Me gusta. Me gusta la forma de pensar. Sí. Cuando yo venga aquí. Y ejecute. Sass vigile. Si lo salvo. Porque si no. No. Ahí está. Él se encarga de hacer todo. Y debería comprimirme el archivo de salida. Listo. Aquí. Ya lo voy a parar. Digamos. Sí. Estoy seguro. Sí. Entonces. Paso de 404. A ver. Si hizo algún cambio. No. Pregúntalo. Lo hizo. Como que no. Me ha hecho quedar mal. No puede ser. El compresor. Pero si lo hizo. A ver. Tengo curiosidad. Por saber. Digamos que aquí. Le voy a poner. No sé. Un color. Marca. Digamos. Esto. Obligaría. A Sass. A que me lo genere. Listo. Vamos a guardar. Está hecho esto. Ya puedo. Voltar aquí. Y decirle que sí. Y miremos. Ah. Ya. Es que no lo obligué. A compilar de nuevo. Entonces. Acá me aparece. 404. 333. Estamos de acuerdo. Que la compresión. Lo que hizo. Fue meter. Todo. 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 Pegado. Sin espacios. Ahora. Que esos. Archivos. Deberían. Entregarse. Los al cliente. Así. Sí. ¿Por qué? Porque. Precisamente. El navegador. Lo que necesita. Es que todo. Este optimizado. 100%. Sin bailes. Entonces. Esto está bien. Sí. Pero 300k. Todavía es. Bastante. Todavía es alto. Entonces. La pregunta. Que me estaban haciendo. Era que si. Podíamos. Compilarlo. Pero. Sin. Sin. Sin todas las clases. Ya les he contado. Que se puede. Determinar acá. Qué es lo que se va a utilizar. Vale. Pero hay otra forma. Inclusive. Comprimido más. Para eso. Existen herramientas. Como. Push. CSS. O. Purgat. O. O. El mismo. Pus. CSS. Son herramientas. A ver. Será que. Lo puedo configurar. Intentémoslo. Hagámoslo con. Voy a buscar aquí. El. Purgase. CSS. Arararara. Configuración. Entonces. Getting started. Sí. Push CSS. CSS. Y te instala. Postgres. Ja. 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 Pero bueno. En versión de desarrollo. Listo. Así. Sin miedo. Sin miedo. Al éxito. Eh. Venganos para acá. Aquí. En mi tercera. Que lo voy a llamar por ahora. Pulse. Voy a instalar. Otra dependencia. Se llama. Pulse. Vamos a ver. Ahí se fue. Dice. Ta. 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 Y estoy. Ta. Ahí está. Miren que ahora. Tengo. Las dependencias del proyecto. Y las dependencias de desarrollo. Esto solamente es para desarrollo. Y le estoy diciendo que. Instale. Pulse CSS. Pero Pulse CSS. También depende de. Posts. Vale. Hasta ahora. Solamente le estoy diciendo. Instálelo. No más. Ok. Eh. Esto debería ser sencillo. Pero entonces. Pulse CSS. Le voy a poner. A ver. Voy a probar el. 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 El comando. Porque no estoy seguro. Eh. A ver. CLI. Command Line Interface. Acá están las. Los parámetros. Entonces. Le vamos a decir. El CSS. ¿Dónde está? Esto. Es. Si tengo dos archivos. Y luego. ¿Cuál es el código que vigila? Listo. Yo creo que con esto lo puedo explicar bien. Miren. Aquí con ese comando. Lo que le estoy diciendo es. Miren. La herramienta se llama así. Le voy a decir. Vigíleme todo el CSS. Que está. En estos dos archivos. ¿Vale? Eso es lo que le estoy diciendo. ¿Basado en qué? En el contenido que está acá. ¿Ok? Entonces. Este señor. ¿Qué va a hacer? Se va a meter al index. Va a verificar. ¿Cuáles son las clases. Que se están usando. De estos archivos. Y lo que no. Lo quitan. ¿Ok? Lo que no. Lo vuelan. Lo sacan. Entonces. Déjenme un segundo. Sass. Estamos. Bien. Pug. Estamos. Bien. Y ahora vamos. A utilizar este señor. Me lo voy a decir. Pulse CSS. ¿Era menos o menos? Menos menos. Sí. CSS. Y encarguese de. En mi vectorio raíz. Tengo algo llamado. DIST. Dentro de esta CSS. Dentro. Está. Estilos. Estilos. Puntos. CSS. Ese es mi. Mi archivo. Que quiero que me vigilen. Y mi contenido. Content. Y mi contenido. Está. En mi carpeta raíz. En DIST. Y está. Se llama. Index. Punto HTML. Sí. Yo sé que no se alcanza. Pero ya pasó al otro lado. Es. Index. Punto HTML. Es más. Hagamos esto. A ver si cabe. Listo. Se llama. Index. Punto HTML. No quiero. Sobreescribir. Esto de tener un output. Acá está. Vale. O sea que si yo coloco. Dentro de CSS. Una carpeta que se llame. Optimizado. Ahí me la puede colocar. Entonces. Te voy a decir que. Mi salida. Me la ponga. Dentro de DIST. ¿No es cierto? Dentro de CSS. Dentro de. Optimizado. Aquí es cuando yo me echo la. Bendición. Le doy Enter. Y miro a ver que pase. Aparentemente. Lo hizo. En optimizado. Tengo estilos. Y me aparece toda esta carajada. Pucha. Bueno. Entonces. Miremos a ver. Si. Si se pudo. No se pudo. Miren que. Mi archivo. Minificado. Estaba en 333. Y mi archivo optimizado. Ahora es. 20. Para poder leerlo bien. Porque si no. No lo voy a poder leer bien. Vamos a hacer una cosa. Es más. Este comandito. Déjenme que. Me gustó. Ya lo hice bien. Venga. Que usted. Lo necesito. Acá. Escucha. Larguero. Menos mal. No lo. No le digo que. Después de que lo escriba. Una sola vez. No lo quiero volver a ver. Y guardemos. Vale. Usted quédese ahí. Entonces. Vamos a decirle. A SAS. Pero. Le voy a quitar esto por ahora. No lo quiero. Comprimir. Para qué. No lo voy a comprimir. Y que se encargue. Y que corra. ¿Sí o no? SAS. Vicky. Listo. Obliguemos a que salga. Sobre escriba. O decir algo. No sé. Le voy a cambiar el color a esto. Ya. Y con eso. Salgo. Aquí obligo. A que me saque el estilo. Es punto CSS. Es este. Que es CSS. Ese se deja leer. Líneas. 21.500 casi. Vale. Voy a parar. El furgar. Y aquí. Voy a volver a correr. El furgar. Ay papá. A ver. En serio. Encargues. Y me dice. Ya lo hice. Y es. Este. Entonces. Comienza. Con todas las líneas. Y obviamente. Las variables. Las necesitan. Se pasa para acá. Se pasa para acá. Bla. 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 No sé qué. Él verifica. Qué variables. Necesito yo. Sí o sí. Miren que el cal. Lo tiene. Porque yo en mi código. Genere un cal. Y el resto. Hasta. El test danger. El test marca. Y el test marca. Aquí está. Ya lo. Ya lo saco bien. Vale. ¿Cuántas líneas tengo aquí? Mil. Nos. Nos bajó. De 20 mil líneas. Que era el framework completo. A mil. Y ya está. O sea que. Si se puede. En todo caso. Optimizar más el CSS. Para que no sea. 400 K. Y todo eso. Claro. El que lo dejé en 20. Lo dejé en el 5%. Eso sería una forma de trabajo completa. Mil disculpas. Y no llego. A dejarlo también. El compresor. Bueno. A la hora del T. Ya lo puedo comprimir. Volvamos aquí. Y le dejamos el comprimido. Que me gustó. En donde fue que lo puse. Acá. El compresor. Y lo dejo de una vez acá. Metidito. Que me gustó. Y lo dejamos ahí. Corriendo para después. Pero ya está. O sea. Ya vimos. Vimos que se puede. Inclusive. Optimizar la salida. Ya sería cuestión. De aquí en el índex. No decirle que. Traiga. Esta hoja de estilo. Sino que coja esta. Que es la que está optimizada. Y nos bajamos. Una barbaridad. El tamaño del CSS. Y queda optimizado. Precisamente. Para los temas. Pues de. De optimización. De velocidad. De página web. Y demás. Esta es. La parte como pesada. Lo que. Lo que hace bonito. Multifacil Tailwind. Es esto. Porque. En Tailwind. Te hace esto. De una vez. Creo que utiliza Webpack. O Babel. Alguno de los dos. Pero. Pero. Esto me toca hacerlo. A mano a mí. Pero listo. Ya después de que lo creo. La primera vez. Tenga su comando. Y no lo vuelvo. A utilizar. Ya. Ese es el tema. Pero miren. Que se puede optimizar. Muchísimo. O sea. Esta vaina fue. Bárbara. 23K. Versus. 404. Esto es. De la noche. O sea. 20 mil líneas. Menos. Entonces. Si se puede. O sea. La respuesta rápida. Ya ahora. Haciendo resumen. Es que se puede hacer. Solamente. Instale. Purse SS. Par de comandos. Y ya. No es necesario. Que uno se aprenda. Todos los comandos. Uno con el tiempo. Comienza. A manejar. Todos sus conceptos. Ya de ahí para allá. Señores. Les toca a ustedes. Porque. Que más. Les puedo hacerlo ahí. O sea. Creo que con eso. Contesté la pregunta. Y se puede también. Con imágenes. Pero. Sí. Se puede también. Con imágenes. Pero ahí ya te toca utilizar. Parcel. Tal vez. O Webpack. Cualquiera de los dos. Yo utilizaría más Webpack. Porque. Ellos tienen unos. Unos módulos. En donde inclusive. Uno tiene las imágenes acá. Y le dice que cuando haga el build. Lo pase aquí hasta. Genere las imágenes. Y una vez ya listas. Y comprimidas. Yo prefiero hacer eso manual. O sea. Yo sé. Si son pocas. Pero cuando estamos hablando. De que es un sitio web. En producción grande. Y todo eso. Ahí sí utilizaría. Webpack. O algo así. Pero Parcel. No está mal. Parcel de hecho es más fácil. Me parece a mí. Pero pues. Ya. Ya esos son gustos. Y si se llama Vite. Y si se utiliza Vite. Hay algo similar. En el caso de. Vite. Pero algo similar. Para. Para hacerlo. Hacer esa compresión. Porque Richard. La verdad. Es que. Esto que yo estoy haciendo. Claramente. Me está sirviendo. Es. Para CSS. ¿No? Listo. Creo que. Esas eran las preguntas. Que. Que habían hecho. Se me fue. Un poco el tiempo. Pero pues. La idea. En sí. Era. Poder utilizar. Todo. Pero. Producto. Completo. Voy a aprovechar. Hagamos un cómic. De esta vaina. Esto es. Implementado. SAS. Personalizado. Y. Pulse. CSS. Ahora sí. Cha. 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 Y. Ya. Es más. Ni siquiera pasemos por caja. Si no. Hágale. Ya está. Lo voy a sincronizar. Perfecto. Y entonces. Significa que por aquí. En este. Nuevo. Proyecto. Ya deberíamos tener. Por acá. Todo eso. Esto. Sáquese de aquí. Lo pueden clonar. Lo pueden descargar. Pueden hacer sus pruebas. Yo. Le botaría un poquito de tiempo. En una siguiente versión. Por lo menos. Para. Para hacer que. Este. Trayendo templates. Mixings. Bloques. Y con eso. Ya. El día que me pidan un proyecto. Para. No sé. Para maquetación. Ya. Cojo este. Y. Es a botar código. O sea. Ahora sí me siento. A escribir código. Es que todo esto es. Preparar. Todo el entorno de trabajo. Básicamente. Eso fue lo que hicimos. El día de hoy. Eh. Eh. Que si impactase o no. No. Perdón. Tengamos en cuenta esto. Cuando hicimos. Nosotros habíamos hecho una. Una vaina. No. Tal vez en esta clase. Con este JS. Y los parceles. Sí. En este proyecto. Tenme yo lo abro. Y no necesito esto. Nosotros. En este proyecto. Lo que hicimos. Fue utilizar. El tema este. De esta. Función. Ok. Y le pusimos hasta. Incluyame. Y no sé qué. En fin. Y esta nos permitía. Hacer parciales. Estamos de acuerdo. Y aquí estaban. Todo el banner. Los contenidos. Y demás. Pero. Cuando yo entro a mi index. Es esto. Ok. Estamos de acuerdo. Que simplemente. Aquí no hay nada más. Son todos los. Incluyame. 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 Cuando yo. Analizo esto. En el live server. Donde se abrió. Acá. En el live server. Si yo entro a mirar. El origen de la página. Es decir. El código. Todavía sigue diciendo esto. O sea. Esto. No se renderiza. Solamente. Acá. Pues tengo. Evidentemente. La función. Y todo eso. Pero aquí no está el contenido. O sea. Que de entrada. Hacer el tema. De los parciales. Y todo eso. Con el HTML. Que yo les pasé. No les sirve. Para posicionamiento. Del sitio web. No. No les va a funcionar. Porque. Está todo. Código. Por fuera. En cambio. Cuando nosotros. Estamos trabajando. Con PUC. Con este. Este. Me está generando. Todo el índex. Completo. Mírenlo. O sea. Que aquí no hay. Includes. Aquí no hay nada. O sea. Que esto. Si lo puedo mandar. A posicionar. Sin tanto problema. Este no les. No les daña. Cero. Ok. Este si no tiene. No tendría ese problema. Diferente. A cuando todo lo empaquetan. En uno solo. Ahí sí. Pero eso. Ese no sería. Tema de PUC. Eso sería más. Para las imágenes. Para las aplicaciones. Y eso es todo. Esto. Creo que esto ya. No tiene más. Tengo las 9 pm. 71% clase jueves. De manera regular. Estamos listos. Muchas gracias. Por cada. De. La. Hugo y yo. 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 No. Listo. Bueno. Nada. Nos vemos entonces. Mañana. Para seguir. Trabajando con. Sebo. Bajarle un poco. El nivel de código. Ya. Voten mucho código. Yo ya me la gané. Hablamos de. Seo. Hablamos de. Sem. Y el día. Jueves. Horario regular. Vamos a trabajar. Usabilidad. Accesibilidad. Y creo que eso sería. Todo. Entonces. Señores. Muchísimas gracias. Nos vemos. Chao, chao. Pásenla bonito. YouTube.